Vamos, se lo damos en tres, dos, uno, tres, yo te gano, tú no tienes free, no te agarras, yo soy el mejor, menor, tú por qué la narras, este es un gimnasio de Estados Unidos, te matamos con disco y te conectamos las barras. Toco, como le desmonto, como trascombo, ahora yo voy al gimnasio pero tonto, estoy mucho más en forma pero rapeo más gordo. Me está hablando el rapero del lugar, le voy a ganar a este animal, este es un gimnasio para mayores de edad, casi lo siento pero es que tú estás muy bajito para entrar. No, loco, soy legendario, yo soy el más enano del escenario, has visto a Chuty y asesino a diario, tengo a los dos mejores de la historia encerrados en el gimnasio. En el gimnasio, tarado, este man nunca me ha ganado, parece altamente un físico culturista entrenado, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque rapea cuadrado. Rapeo cuadrado, de verdad, esta historia, porque tengo trayectoria, no hablabas de las elecciones, Coria, soy cuadrado porque soy un capitán para Colombia. Y el gimnasio donde está, te aguantas, tú no tienes rimas, no tienes rimas tantas, este es un gimnasio de rimas que los banca, porque cuando rapean aquí entrenan la garganta, entrenan la garganta, perro, yo le gano y siempre me alegro, abdominales de corazón hago y te desintegro, y aquí las flexiones se hacen con el cerebro. ¿Tú no entiendes? Este rapper para mí es un incoherente, se dejó lastimar por mi lengua y le tumbé todos los dientes. Recuerda que la lengua es el músculo más fuerte, el músculo más fuerte, pero por favor, yo no tengo músculo, cabrón, solo soy enano y cabezón, el cerebro es mi único músculo fuerte, pero a ese importa hoy. Ey, ey, yo tengo matiz, yo le voy a ganar a cun de golpa, ey, él va al gimnasio todos los días, es temer, cacir, por más que entrenes piernas, nunca vas a crecer. Yo voy a crecer contra esta guarra, como te gritan, súbete a la parra, eres el nuevo del gimnasio que no se agarra, te ayuda el monitor para terminar tus barras. ¡Bien! Segundo round, Nacito. Increíble forma de iniciar. ¿De Colombia? A continuación, segundo round, ocho por ocho, tres entradas, temática libre. Libre, libre, libre. Ojo de Colombia, vamos a darle aguante a todos igual. ¿Estás ready, Gacín? ¿Y dónde están las manos en el aire? ¿Dónde están las manos en el aire? ¿Dónde están? Todo el mundo con las manos en el aire. Tilo, se lo damos en... Tres, dos, uno. Lo estás haciendo impresionante, eres una sorpresa muy grande, eres una sorpresa para lo que The Fat podría esperarse, pero una decepción para lo que esperaban The Carpe. Porque él es más fuerte, él es más potente. Carpe me plantó cara y no vino en la edición siguiente, pues tú después de esto te retiras para siempre. Te retiras para siempre, ¿qué va a hablar? Obviamente, Carpe no pudo llegar, pero hay algo que Carpe y yo siempre tenemos igual, que los dos te ganamos, solo que a mí sí me la va a dar. Yo tengo nivel real, mano, por eso es que te voy a ganar. Escombro, tú eres un estorbo. Azir, eres un bajo para verme por encima del hombro. Mira, Carpe, podría ganarme hoy, nene, pero él tiene el presente que tú no tienes. Cuando esto vuelva a Colombia, si tendrás debes, pero le harás esperar hasta el 2029. ¿Cómo? Lo siento, por eso yo le gano, bro. Yo soy pequeñito, me da igual tu nombre, bro. Tú estás igual de lejos de ser VI. ¿Y que yo? ¿VII que yo? Mano, yo lo sé, yo sí que le gano a este MC. ¿Cómo? Yo no quiero ser notorio, en mí solo de él me inspiré, en cambio el blanco sí quiere ser Eminem. ¡Ya! Yo sí que ya le gano, yo tengo talento, mano, tu rapteas muy malo, tú eres muy bueno, claro, pero pa' qué el 2029 si yo ya estoy ganando en este plano. No, no estás ganando, estás perdiendo, porque soy más hardcore. ¿Qué más da, negro, gris, violeta o blanco? No importa el color de la piel, si te la dejas en el campo. ¡Chulo! A tomar por culo, que estás ganando ahora, te lo juro, Gabriel se lleva al Mundial, Colombia torneo sub-21. Sub-21, ¿qué está hablando? porquería, yo te gano hoy en este día, Gabriel se lleva al Mundial, se confió mucho en esta porquería, ¿no ves que en la lateral ya te disparo Lucho Díaz? ¡Sí! Le gano este sí, por eso en el fin yo le gané, mano, tú ahora te agarras, gol de el 2014, amen, la 10, mi cabarre. ¡Wow! ¡Ale, Colombia! ¡Ale, Colombia! Por favor, muchachos, para estos dos grandes campeones, más fuerte el ruido. Gente, es la primera batalla de la noche, es la primera decisión, y quiero que hagamos el conteo durísimo, durísimo, con todas sus ganas, desde arriba, en... ¡Tres, dos, uno! ¡Se le lleva ¡Fan! ¿Cómo despedimos a Gassir? ¿Cómo es? ¡Gassir! ¡Gassir! Increíble batallón, Antti, ¿con qué batalla nos vamos? ¡Nacito! La siguiente batalla es... ¡Ay, ay, ay! Es, es... Silencio todo el mundo, silencio. ¡SNK vs. Reverse! ¡Che! Oiga, Colombia, acabamos de decir... ¡Oh, oh, oh! ¡SNK vs. Reverse! Me puede subir un poquito de volumen de la voz. ¡Ay, yo, yo! ¡Shake it out! ¡Shake it out! ¡Yo, yo, yo! ¡Listo, chicos! Me puede subir un poco de volumen de la voz. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Muchas gracias. ¡Ay, yo! ¡Yo, Tigre, igual! Primero es 4x4 con temática compartida, luego 8x8 libre. ¿Listo? ¡Sí! ¡Ay, yo, hermano! A toda la gente que le gusta el rap y el freestyle quiero que pongan una puta mano arriba. ¡Arriba! ¡Es la fucking primera internacional que no tiene una mala batalla, hermano! ¡Sí! ¡One, one, one, one! ¡El rondeo! ¡Tres, dos, uno! ¿Dónde está la temática que no la puedo ver? Así que ahora mismo mi mente se limita. Hablas de lujo y eso no me complica porque, perro, yo nací en Cuba, tú naciste en Costa Rica. Yo nací en Costa Rica, piensa que soy marica y que la calle a mí me mortifica. Naciendo en Costa Rica, yo conozco la calle y hoy te traje una derrota a lujo y a detalle. Pero entiendo que me dice la verdad que no lo goza por eso lo mando directo pa' Zaragoza. La calle a mí me complicó las cosas pero de ahí saqué a mi madre y tengo una vida lujosa. Tiene la poesía que extraño, los lujos me hacían daño. Para mí el lujo era extraño, pero la pegué en el tramo y mamá no trabaja hace cinco años. Sí, 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 sí. Es que esa mierda le sale, reversa, revienza el drama y las instrumentales. Los lujos de todo valen, no te pongas cadenas y no te liberas de tus cadenas mentales. Demasiado básica, la verdad que pa' mí no era nada clásica. Yo mi dinero lo invierto por aquí, lo invierto en el rap, me llaman Mr. Beat. Lo llaman Mr. Beat. Yo hago una mejor inversión porque siempre me invierto en mí y por eso te confundes o eres tan pendejo que inviertes en Urban Rooters. Ahora tienes lujos y eres testigo, ahora tienes hasta oro en el ombligo, no respaldas los valores que yo digo porque brillaste tú y olvidaste a tus amigos. Ey, 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 mi hermano, ey, 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 mi hermano, mis amigos están allá que vinieron desde muy temprano y con los lujos les cumplí el sueño americano. Sí, pero está poniendo en pie falso, se queda atrás mientras que yo avanzo. El lujo yo nunca me canso porque un campeón es campeón con Nike o andando descalzo. Ey, 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 cómo, 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 que no jode que te estás cambiando, que estás fallando las posiciones. Eres como Neymar en improvisaciones. Tienes muchos lujos pero nunca me te coles, te coles. En su contenido dice los lujos yo saqué a los míos en Centroamérica sí que hemos sufrido. Él lo está criticando viviendo en Estados Unidos. Tiempo. Segundo round. Arranca SNK. Esto es libre, gente. Si les gusta el round libre, sí o qué, sí o qué. Levanta la mano, Colombia. Un momento, la mano. ¿Cómo estás? Dino que teníamos una buena amistad, le di la mano y eso es lo contrario Porque cambia de papel en el escenario Si le di la mala lo doy yo, idiota Este mae no se va a ganar la copa Imaginate que el mal a su profesión Su mejor rima fue interrumpirme a mí el patrón No, 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 discúlpame, querido amigo Es que me dijiste de Estados Unidos Pero en este país hay un venezolano chino Que es el mejor representante que ellos han tenido Qué retraso tan mental ¿Qué tiene que ver si yo tuve que emigrar? Si no me iba de mi país probablemente caía preso Pero eres de Costa Rica, ¿qué coño sabrás de eso? Yo soy de Costa Rica Y piensa que eso a mí me mortifica Yo vengo de un país de pobreza como el tuyo Él lo esconde por vergüenza, yo lo grito por orgullo ¿Para dónde va? Se llama Reverse el que está acá Una cámara y Reverse, ¿cómo va? Una cámara y Reverse y su carrera va para atrás Mira, hey, debe de sentirse mal Pensando que mi país no tiene una crisis social Que Cuba y Costa Rica están igual Yo de la tierra de Fidel Tú de la tierra de la paz, mamá No lo exagero Y por eso es que ahora mismo con razón Te respeto y meto desde el gueto en el pulmón Y no te hablo mal de Cuba La llevo en el corazón Él habla de Cuba como en la consola Hasta parece que está pagando payola Yo no me quemo, yo trabajo por mis cosas De todo tu país que ahí nunca se cambian solas Esto es así, yo me atrevo A tu país lo mencionas de nuevo Mejor que le pidan un relevo Porque este sí que es Castro Porque no tiene huevo Qué, 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 qué mala En mi país la modeda está cara Y la gente mal la pasaba En nombre de tu inflación Te voy a desinflar la cara Última Pedazo de imbécil Que ahora mismo Reverse te denuncia De la mano y de aquí Directo para Rusia Hoy al de Costa Rica Le propino una muerte sucia Tiempo, tiempo, tiempo Reverse, por favor Ubícate aquí, mi hermano Oiga, sí Pero no estamos escuchando su ruido Chicos, nos ubicamos para la decisión Jueces, ¿están listos? Arce, dame un momentico Porque necesitamos que toda Colombia Y toda la banda que nos ve en el streaming Nos acompaña en el conteo Vamos todos desde tres Rebelde Banda, ¿cómo dices? SNK SNK, 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 SNK Ay, 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 Arti Naso, ¿quién sigue? Recibimos en el escenario Abel versus Nitro Se viene un batallón, gente Bienvenidos al cipher de Red Bull Batalla Internacional Chile, Ecuador Determinen quién arranja Arranco yo, ¿no? 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 Si saben qué hay que hacer para que esta vuelta arranque, ¿no? Y allá arriba en el tercer piso Y en el segundo Sonito Vamos a empezar la fiesta Yo Solo un poco al micrófono Que no me escuchó tanto Se lo damos en 3, 2, 1 Let's go Que empiece todo lo que... ...que le gano Este tipo no es tan digno El problema es que quema su estado ignio Yo le gano a Nitro en el sistema Rackidio El hermano tenía que hablar de medicina Pareces un enfermo aquí parado en la tarima Me recuerda mucho al COVID este idiota Yo no soy tu medicina Solo soy tu tapabocas Obviamente no Este es muy tonto Por cómo lo rompo Porque tengo rap Él no lee No tiene cultura literal Solamente soy lectura para su mediocridad No, tú no eres la cura De hecho no puedes fluir Manos arriba Toda la gente Los que me quieren oír Él se queda en el rap No puedes fluir aquí Cojo como Dr. House, Rapper como Dr. Tree No, no como Dr. Tree Yo le muestro skill Por eso le gano Quiero mano arriba del terreno hispano No existe cura cuando entras al Vaticano ¿Qué hablas del Vaticano? Mi hermano, yo lo noto Cada vez que yo rapeo No tienes cura y te derroto No hay cura si es que yo te exploto Porque el cáncer no tiene cura Pero la idiotez tampoco La idiotez tan suerte es verdad Nitro solamente es un soquete Te saco la cabeza No usa como juguete Agarro mi bandera Y te hago un torniquete No me hace un torniquete Pero en esta competencia Si vas a rapear tranquilo Ponele más coherencia Intenta poner en el micro Algo de sentencia O acabarás llamando A la sala de emergencia Uno, dos, tres Para la disciplina Rape o fres Porque muestro doctrina Esto es nitro Es gasolina Yo soy su doctor Le arranco del pulmón La nicotina Mi hermano lo voy a rapear Y mírenlo ahora Le estoy poniendo punto final También dejando en coma Este rapero es todo incierto Empezó entre comillas Y termina entre camillas Muerto Mira yo soy verdadero La nación de los raperos Soy sencillo para rapear Cuando quiero La precisión de un cirujano Y la muerte de un carnicero Se acabó la mitad ¿Qué me van a decir ahora? Es que no tiene habilidad Ni canidad Ahora que se joda No tiene la calidad Broda Soy el rapero Que es la cura Para todos estos niños ¡Moda! ¡Moda! Segundo round 8 por 8 3 entradas Libre Completamente libre ¿Qué pasó por acá Con las manos en el aire? ¿Qué pasó por acá? Mano arriba gente Mano arriba gente Mano arriba Cuando quieras Sonico ¡Sí! ¿Cómo? No veo las manos en el aire Eh, 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 eh Vemos, dilo Se lo damos en 3, 2, 1 Let's go No déjame decirte Que se trata de fluir De rapear frente a todos Que ellos siempre han el mic Tú tienes la bandera Hablar de un país Yo soy latino La frontera no es problema para mí ¡Hey! Hermano Me encuentro aquí en Colombia Pa' que esto siga Yo quiero que toda la gente Me ponga las manos arriba ¡Hey! Tú sabes mi hermano Eso es verdad Al final la medicina Fue peor que la enfermedad A ver Cambiemos de tema Al cual acudo Yo soy un problema Por el cojudo Aquí no está teorema Para que ponga las manos Y el escudo Yo uno la gran Colombia A lo que ninguno pudo ¡Hey! En el distrito ¿Cuál es el problema? Que seas el favorito A ver te quema Con nitroglicerina En esta doctrina Porque a ver se orina Si viene a competir al distrito Competir al distrito Mi hermano solo sé No tienes calidad No tienes arrea fe Tú no tienes nivel Cuando improvisa Yo no soy el favorito Soy el que le va a dar la paliza Así es que entro mi hermano Porque es que llega Quiere hablarme a mí De la bandera No hablas de Colombia Hermano no tienes actitud Pregunta en FMS Los conozco más que tú Él los conoce Es pendejo Y habla de ellos Porque tiene reflejos Yo los conozco No me acomplejo Chupando tan bonito Cualquiera llega lejos Una respuesta Porque a mí no se me para Yo puse mi bandera Con aquello que no compara Y le gana a los favoritos Más nunca les da la cara Nunca les da la cara a mí Hermano esto es Si yo le he dado la cara Y he hecho el R.A.P. He estado en Colombia En Medellín Y Bogotá en su calle Lugares donde a ti No te ha visto nadie Así que no cometa ese error Mi gente en mi casa Me ama y me entrega valor Mi hijo también me abraza Y me da todo su amor No me importa lo que voten Yo ya soy un ganador No tiene bíceps Y tampoco es un cabrón Él no me vio en la calle Siendo campeón Pero mi madre y mi padre Me vieron Nunca me importó su opinión Última Eso está a todos Sí Porque yo tengo lamentos Lo hago por Jaramillo Y por sus lamentos No nombres a tu hijo Primero bríndale alimento Por favor Colombia Fuerte el aplauso Para esta batallota Contentando Haciendo frita y como siempre Mi gente Los amo Arcee Tremenda batalla Que acabamos de presenciar Batallón Así se ve hermoso Todos con las manos en el aire Todos con las manos en el aire Cuando quieras Arcee Me acompañan en el conteo Desde arriba En tres Se la lleva Nitro Como despedimos a Ecuador A ver A ver A ver A ver Vamos con la siguiente batalla Un granazo Ay, ay, ay Arcee No te imaginas lo que viene ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Llamamos a Honor Versus Jessy Pungas Che, che Che, che, che Che, che, che Batallón asegurado ¿Qué onda Colombia? ¿Estás ready para un batallón internacional o no? Oh sí, oh sí A mí me gustaría llevarme de recuerdo Un ruido bien piola De toda la gente de acá ¿Puede ser? Me regalan un buen ruido De este lado De este lado Vamos, vamos Listo chicos Decían quién arranca Che, che, che Empieza Honor Cuatro por cuatro con temática Ojito ahí Al tele Eso es DJ Sónico cuando quieras Movistar Levanta la mano Hey, 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 hey Vamos a partir Pero vamos en Tres, dos, uno A ver cómo empezamos Contra este poco Y a ganarle Y te voy a joder la vida Estás en la mudanza Y perdiste la partida Porque hoy perdiste Todas las cosas Que te seguían Viene del sur El muchachito Que tiene el estilo del cul Yo te hablo De los muebles Con tanta actitud Traje madera de pino Para hacerte un ataúd Un ataúd Por favor ¿Qué me dice este menor? Yo soy el real rapper Cuando se habla de hip hop No me hables de madera Porque eso no te sirvió Y mucho menos Cuando tiene que un baúl Como yo Chica, el muchacho la pica Y sabéis que lo aplicas Imposible que no le gane Cuando compita Porque sabe que se lo destripa Yo soy buena madera Y vos sos mala termita Ay, mire, tira la rima más tonta Y piensa que así Va a ganar en esta ronda Tú eres argentino Perder es que te importa Si tú siempre has vivido Con una mesa redonda Yo viví escapando De los Doberman Lo lamento, loco Pero vine a molestar Vos vas a correr Como Forrest Gump Porque esta madera Inicia un incendio forestal Forestal, forestal Y por eso es que lo mato Mejor Forrest Gump Y mejor corre novato No importa la madera Y el visto, novato Me importan los cubiertos Y como yo rompo los platos Kip Hop Tengo pasión Para que vean Que el muchacho Trajo la solución ¿Saben por qué soy más Kip Hop? ¿Por qué? Hice de mi ropero Un estudio de grabación No me mire este pendejo No me mira Me quiere tener lejos El miedo que más tiene Si ese es un pendejo El mueble que te da miedo Se llama un espejo ¿Para qué querés Que te mire tan atento? ¿Para que pueda En tu cara leer los pensamientos? No te miro solo Porque estás muerto No te miro La madera no tiene sentimiento Por favor Se viene la avalancha Se gano Y luego pide la revancha Yo vengo de USA Ahí abrimos cancha Y soy un camión Pero debo andar ¡Hijo de perra! Acabas de perder la guerra Ese cinturón viene con mi bandera Tranquilo, te dame uno De repuesto de madera Tiempo Arrancas, Jessy Esto es libre Ocho por ocho Y aquí van a levantar Las dos manos Las dos manos arriba Las dos manos arriba El tercer piso también Las dos manos arriba Eso es Oye, Sara Arena DJ Sónico Hey, hey, hey Dilo Se lo damos en 3, 2, 1 Let's go A este hijo puta Le voy a poner censura Pa' que entiendan Que nunca voy a traicionar A la cultura No tengo complicaciones Ni ataduras Aunque no compite En Colombia Siempre rapeo en la altura ¡Ay! Atate los cordones Hermanito, no haces improvisaciones No quiero un cinturón Para ser campeones Los del underground Nunca usamos pantalones Por favor Manos de ironía Yo estoy tranquilo USA y en mí confía No hables de Bogotá Maldita alpía Porque hoy te dejo frío Estando en la fría ¡Ay! No me importa la madera Oh my God Nueva era Te vas para afuera El día habla del frío Y el frío le da en la pera Yo soy el mejor Estando en la nevera ¡Ay! Estando en la nevera Más bien estando tan muerto Que va a perder en el evento Representa USA y es cierto No me va a ganar Quien tiene una bandera de repuesto ¡Ay! Soy argentino Guacho cuando rimo Yo te liquido Mi logro es ser campeón argentino Lo mejor que hiciste vos acá Fue jugar play con asesinos ¡Ay! Por favor Este tipo no es hombre Él también jugó play No digas nombre Que tengo una bandera de repuesto ¡Hombre! Por eso lo que hago Aquí vale doble Dobris ¿Qué va a decir hermano? Delante El rap más gigante Como me habla de Estados Unidos Está insignificante Yo soy campeón mundial Siendo un inmigrante ¡Adiós! Le está tirando a un chamuyo Yo de la pista nunca huyo Representas a Estados Unidos con orgullo El país que representas Está matando el país tuyo ¡Adiós! Porque hay que pasar en Venezuela No tienen educación No tienen escuela No tienen nada Hijo de perra Me paso por la punta de la verga en tu bandera Por favor De eso yo me río Voy a ganarle este maldito pecho frío Que Estados Unidos no importa Maldito frío Tu país está rapeando Gracias al mío Última En la suela No me importa mano Le di una vela La tierra es cancilbero Y también a capela USA y en la casa Y también Venezuela Tiempo 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 Gente Esta batalla se mereció un ruido Muy bien muchachos Por favor La determinación de los jueces Ubícate acá, Honor Honor, por favor Gracias, hermano Colombia Y el planeta freestyle entero Nos va a acompañar con el condeo Desde tres Dos 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 Chesimunca Banda Por favor Que suene de aquí a Venezuela Y a Estados Unidos Honor 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 No No se imaginan lo que viene Ya te iba a decir Ya te iba a decir Llamamos al cypher De la final internacional A Joyker Versus Diego Flores Hey muchachos Pero necesitamos más corazón ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está el ruido? Un poco más Bienvenido Bienvenido Muchachos Joyker Diego Por favor Determinemos Quién arranca Arranca Diego Ok, ¿cómo está Colombia? Recuerden Será temática compartida 4x4 Pero para que esta vuelta arranque No estoy viendo el ritual No estoy viendo las manos en el aire ¿Qué está pasando Colombia? ¿Qué está pasando Colombia? Cuando quieras Sonico Y si saben que hay que hacer con la mano ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Tu va culo que con las manos en el aire Vamos, Dilo, te lo damos en 3, 2, 1, let's go Pero la temática como hace bien maricón No gana aquí la improvisación Si te bota el jurado es una equivocación O al menos que estén sufriendo los cinco de abducción Lo más me lo destripo, mi flow yo se lo indico Lo voy a sacar a este y a todo su equipo Ahora miras triple, te lo explico papito Es un encuentro cercano, pero este es el tercer tipo Al perro vengo y bajo y le bajo los humos Y eso que yo ni siquiera fumo Pero el jorker lo consumo Hoy pierdes conmigo porque de los 5, 1 En el área no te metas pesado Porque te voy a sacar de todo el enrejado Se va para Ecuador con el culo bien patado Es un objeto volador que no se ha identificado Que no se ha identificado Pero para que decir este gonorrea Todo el mundo valora como Diego rapea No estoy identificado y publico pa' que lo crea Si de razón sus rimas son muy secundarias Le voy a enseñar a usar la materia primaria Es 51, está hablando del área Pues la cara de Diego ahora es mi viala, mi viala Uy, qué tarado Con esa populista piensa que ya me ha ganado Mi perro, tú eres un tarado Yo controlo a Sónico y tú los discos equivocados Y un Sónico con cortes pasado Y hoy casi le pega, estilo bien pesado Su culo ahora es el espacio denominado Porque van a mirar mis dos huevos estrellados Si no lo haces, si se estanga Piensa que lo hace pero el perro no la aguanta Este es un marciano porque en la pista se espanta Y no por teñiste el pelo vas a ser una enana blanca Una enana blanca me paso, lo voy a matar Todos saben que este güey es un payaso Bebe desde arriba pero no aguanta el vergazo Porque este es el meteoro y le puse el pegazo Y le puse pegando, no despueso Pero por qué piensa que gana el tarado Lo quieren acompañar, incluso hasta el jurado Porque este archivo hoy lo dejo desclasificado Si no hay razón yo le explico lo que pasa Y hoy que es un cabrón me están estudiando en la NASA Que le digan Ete porque Diego fracasa Y aunque lo ven a Ete porque hoy vuelves a casa Segundo round Ocho por ocho temática libre Libre, libre, libre Oiga, no vamos a alzar una mano Las dos sisas, sisas, las dos manos, las dos manos ¿Estás preparado, Joey? DJ Sónico en el instrumental Toda Colombia en el ritual En 3, 2, 1 Baby, diga What the fuck, what the fuck Y el caje entra sobre el track ¿Saben que no puede hacerlo? Lo voy a reventar Tú eres de Ecuador pues te vas a regresar Y en honor a tu país partido por la mitad No lo entiendes, qué pobre Hablo de freestyle, espero que me perdone Porque ahorita van a ver cómo este abandona Lo voy a llenar de lina Diego Armando Maradona Diego Armando Maradona Diego Armando Maradona Pero tiene poderes A donde tú no vayas Dieguito ya te hiere Yo inquieto eres muy malo Contra mí eres un nana Soy Diego Maradona Pues fuera de mi país Me quieren, quieren ver muy bien Pero no lo asume Está fumado, perro, dime qué consume Piensa que es bueno por olor de su perfume La orina, la harina equinoxial A mí me une Si tienes razón hermano estoy bien fumado Por eso es que mira mi nivel bien elevado Este cabrón faltó el año pasado Para ese papel también te hubieras quedado No lo entiendes, hago que borre Yo casi es todo un cabrón, van a ver cómo este ahora corre Me toca matar y asesinar a Diego Flores Pero no soy un patán A Diego le mando flores Él piensa que es una pasarela y se va por moda Hey, hermano, él se va por moda Yo no fui a México, perrito, no me jodas México me debe mucho y tú la vas a pagar toda Si no hace bien que no quiere hacerlo Él no está en el norte Aquí somos pobres los desunidos del norte Lo que hace es ser mejor que yo el sello en tu pasaporte No hables de países porque voy a hacer que reces Al mismo Ecuador te voy a hacer que te regreses México te la debe, hermano, voy a hacer que reces Después te voy a pagar hasta con los intereses Es mejor no se atraviese Este es el Diego, le voy a pintar la S Más no por Superman, pues me pasa que aunque pese Esta es la criptonita que te hace daño a veces Si no hace daño a veces lo repiento Yo y que eres malo, no tiene talento Paga con intereses, dice en este evento Tu manager te puso aquí tan solo por el 15% Esta es la movida Yo y que eres malo, tú a mí no me abusivas Abel perdió, pero la Inter ya no está perdida Hoy me vuelvo tu papá y juego con mi última vida Necesitamos más ruido Necesitamos más ruido Muy bien Señoras y señores Arty, haz un conteo que quede para la historia Vamos gente, todo este lado, arriba, en tres Se la lleva yo y que... Muchachos, como despedimos a miñano, que suene de aquí a Ecuador y Venezuela ¡Tiego! 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 Se viene un batallón gente, esto dice así Centroamérica versus Argentina Éxodo Lirical versus Mecha Check, 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 check Para yo asegurar Arty Bueno papi Chicos, decían quién arranca, quién inicia esta batalla Saludos y respeto, primero claro que sí Inicia Mecha y esto es 4x4 con temática DJ Sónico, cuando quieras Movistar, levanta la mano, levanta la mano Yeah, 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 yeah Dame un poco más de pista, pista al cantar de pista Tres, dos, uno Check, tres, dos, uno, tiempo Sé que lo parto en este momento sobre orquesta La verdad que me toca este hip Hoy no me haces falta Arco porque lo voy a partir Y no te acerques a mi hermana que sé que sos un violín Yo no soy un violín, tú la tienes difícil Hoy no es el chodo lirical, son las trompetas del apocalipsis El argentino no me gana, eso es una cosa lógica Capaz te pasa como Tata con la orquesta filantrópica ¿Qué le falta? Mánala y ven lo que le falta Matunin rapea tranqui, no se rompe la garganta Pero para rapear me dejo el alma Porque para ser parte de mi orquesta a vos te falta una banda A mi no me falta una banda porque las personas siempre mantienen su orquesta en el alma y en su mente Las personas como tú deberían de estar en el parque Ojalá yo se Beethoven solo para no escucharte Yo estoy en el parque, el parque está en mi corazón Porque la gente de parque siempre me da la razón Mi voz es un instrumento de viento en esta actuación Y mis manos en tu pecho son otro de percusión Son otros de percusión Pero tú rapeas por dinero, por la fama y por la repercusión Sabemos que no tienes cosas claras Como le ponen orquesta y de la tierra de Mozart la paro Nada, no me dice nada, todo el mundo sabe bien Que va a ganar Matunin porque tiene buenas rimas Hoy va a ganar el tipo de Argentina Me siento director de orquesta, muevo las barras arriba Es verdad, eres el director Pero yo soy el músico Porque coloco la rima y el corazón Hace tiempo que te veo feo Como tu banda desapareció Jimmy Turner sin deseo No, 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 no Hazle falta corazón Hoy se va a morir conmigo y él no tiene la razón Hoy sentí miedo, yo soy un tenor Tenor contra tenor Temor contra temor No es tenor contra temor Es rima contra rima Es rima cuadrada en contra del flow Sabemos que hace tiempo perdiste el nivel Y se tiemban las piernas hasta con el reemplazo de Carpe Diez En Argentina saben bien como al lobo me despedazo Y por más que me ganen nunca bajo los brazos Por eso a estos pecan los bajo Porque soy el único argentino que llegó hasta acá con trabajo Y el trabajo claro pero constante Yo también lo hice hasta gané estando de visitante Tú eres club y su ley, eso es mi contrincante Porque después de escucharte solo quiero suicidarme Suicidarme ¡Oh! 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 Intuherente Una persona mala Que cuando se improvisa al final no la clava Voy a ganar esta internacional pero rapeando Ya tenía claro yo que antes ni rapeaba Estoy en Bogotá y siempre yo me siento cómodo Y como no Saben que esta bata la fue solo yo A Marcelo lo hace sentir incómodo A tal punto que en breve te va a apagar el micrófono Sos horrible por eso te parto hermanito Así que no podés ganarme en rap Vos sos malo en la bata y a Marcelo dirige ya Así que fuera la banda es el director de Winflash Yo es el director de Winflash Yo soy Black Panther voy a sacarte la velocidad del mismo flash Terminarás opacado por las rimas de este dummy Y voy a la final a la velocidad de Sonic Tú no estás viendo que eso es mi segunda casa Tú para mí nunca eres una amenaza Me quito el micrófono, rapeo en la tetraza Ya lo hice yo compañero, lo hice mi nacional Y casi todos lo vieron Él es como Sonic mamahuevo Voy a ver cuantos de tus anillos me caben en este dedo Hoy pierde la liga Hermanito el terreno se termina Él no tiene anillos, no ganó ninguna liga Así que al primer impacto se termina con su vida Lo que se termina es su esencia dentro del under Porque no tengo anillos, vídeos y el respeto del parque Hace tiempo que Sonic dejó a dejarme Porque hoy te quedan los nudillos de Knuckles Con este tipo no me comparo Voy a la velocidad del Silver y él queda en un achado Perdió por el romance Hoy tú no es Sonic, pero el rapeo de este boy sí que es Advanse Cerrado, corto, la concha de tu madre ¿Te gusta hablar de Avengers? ¿Te gusta hablar de Marvel? El profesor Javier le dicen al cobarde Nada más que después de esto te va a doler sentarte Último Maneja con la mente Saben que me llama Turin Ganas el siguiente Hoy te gano con Nivel Tengo Flows y vos Nivel Te saco el anillo Ronin igual que Don Toliver V ¡Vistado! ¡Batallón! Estamos listos para conocer la decisión. Éxodo, dos pasitos para atrás, porfa. Gracias, jueces listos. Público, me acompañan en el conteo en... 3, 2, 1... MENCHO! Espectacular, Colombia. Estamos demostrando porque somos la casa de la Internacional. A continuación, se viene un batallón. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? Uruguay versus España. Recibimos en el Cipher a... Espectro versus... Junior. Bienvenidos, parceros. Ese saludo que nunca puede faltar. Ubiquémonos aquí en el centro para ver quién arranca. Arranco yo, arranco yo de una. Vale, vale, vale. Listo. Ya saben, 4x4, temática compartida. Pero para que arranque esta vuelta y sea divertida. Quiero ver todas las manos arriba. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Como dicen! Un ruedito bien fuerte. ¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¡Ahora damos el conteo en 3, 2, 1! ¡Let's go! ¡Ey! ¡Let's go! Me dicen Brasil, yo lo quito. Quema el rapea el favorito. El rapea cuadradito. La Alemania hoy pierde contra el yoga bonito. ¡Ay! A ti nadie te quiere escuchar. Quieren otra rota pa' poderme apreciar. Que se quite y salga asesino pa' acá. Díganle a Pelé que Messi vino a por su posición. ¡Ay! Hermano, que lo revueltan. Porque ahora saben que es letalgo suelta. Y en ti lo freco como menta. Me dijo en Anthony. ¡Su rima se la doy vuelta! Dame Jack. Claro que ya no te puede matar. Se pensan que me puede joder ya en este lugar. Pero yo le he venido pa' despedazar. Eres Casemnino en el rap. Solo eres bueno jodiendo el trabajo de los demás. ¡Ay! Mi hermano desde entonces. El trabajo, el trabajo de Force. La perdió y la pierde desde entonces. ¡Es una decepción España 2014! ¡2014 está seguro! Los uruguayos en mundiales son muy rudos. Dicen cuénteme cuatro pelotudo. En el freestyle no sacan el debate porque no tienen ninguno. ¡Hermano! ¡Eso está bien! No tengo uno pero la voy a tener. Ya estoy más cerca del cinturón que él. Y no me hable de fútbol si le decís balompié. Estaditario, es un adversario. Dime diario. La verdad que yo te voy a ganar y no me pasa. Te vas a hacer lo contrario. Eres Ronaldo Nazario. O como su peinado solo jode el escenario. ¡Chocodo! Te salgo campeón. A mi compañero de la improvisación. Va todo rapidito pero nunca me clavo un patrón. Vinicius es muy rápido y cero definición. Lo ha querido intentar. Ha hecho un arranque. Pero en verdad la salido sea muy mal. Eso es lo que pasa. Me quiere imitar. Luis Paqueta nunca jugará como Neymar. Mi hermano quiere muy fuerte. Pero hoy tiene muy mala suerte. A mi me dicen Marcelo siempre. Vas a tener que agacharte para conocerme. Última. Colombia. A continuación. Segundo round. No vamos a poner una mano. Las dos manos en el aire. Las dos manos en el aire. Las dos manos en el aire. Las dos manos en... No lo dije antes que te faltas. No, no. Entiendes campeón retrasado que ha pasado. Que yo ya te he ganado. Te he elegido en la Red Bull. Y es muy indicado. Porque con él entierro a mis espectros del pasado. No, no, no. Hermano no sabe lo que habla. Hoy en día se tragan mis palabras. Del escenario me habla. Soy un skater enojado. Hoy rompo todas sus tablas. No, no, no. Sigan a latino. Pensaba que perder contigo mi destino. Solo porque ya me pasó antes pero difícil. Esto no es México, y bueno, sos asesino. ¡Claro que es! La rima es obvia. No soy asesino, pues tengo su trayectoria. Y como persona, no soy escoria. Yo no voy a ganar en México, yo te gano aquí en Colombia. ¡Colombia! ¿Qué me va a contar? Hijos de puta, soy el number one. Me habla del skate del chaval. Mis huellas son tan grandes que si te piso, damos skate park. Mira, de trayectoria me abro él. Vamos a reemplazar la trayectoria otra vez. Le gano una ronda siempre que viene perdés. Le gano solo un colombiano, yo también. Pero yo a Ballester, voy Doggy Fresh. ¿Cómo? Así que hay algo que no es correcto. Así no se denomina el mejor de todos los tiempos. Es una peli de terror sangriento. ¿Por qué? Por pensar en asesino, lo está matando espectro. ¡Ay, qué cabrón! De Doggy Fresh, del 2013 me habló. Se sabe toda mi vida este cabrón. Es más fácil hablar de mí que rapear como yo. ¡Oh, oh, oh! ¡Supala, cabrón! Mira, te gano, dime, broda. Las rondas no me emocionan. Antes perdí en primera, pero hoy las voy a ganar todas. ¡Ay! La última. Dale, compadre. Si te mando a la concha de tu madre. Obvio que vos vas allá del 2013, padre. No me digas, tío. Mejor dime. ¡Tiempo! Esperen, hermano, por favor. Ubícate para conocer aquí la determinación de los jueces. Y ahora toda Colombia nos va a acompañar con el conteo. Teo. Vos en la casa también, mi banda. En la casa, en la oficina, en España, en Uruguay. ¡Todos desde tres! ¡Va! 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 ¡Chuti! Como dice, espectro, 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 espectro. Última batalla de octavos de final para cerrar con broche de oro. Esto dice así, gente. Perú versus México. Jota versus asesino. Así, recordando aquella final internacional. Aquella vez. Épico. Dos viejos conocidos de Red Bull Batalla. ¿Quién arranca, chicos? Arranca asesino 4x4 con temática. DJ Sónico cuando quiera. ¡Ey! 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 Cuéntalo. En tres, dos, uno, ¡ay! Mira, ¿cuál es la temática? Yo no la encuentro. Mitología, mira aquí ya está en el centro. Mi hermano, sabes que yo soy el cabrón. Te pongo bajo la pirámide como a un gran faraón. ¡Ey! Como un gran faraón. Yo domino los mares como Poseidón. Tú eres Poseidón. Te dejaste tu talento. Tú eres un dios, pero estoy en crecimiento. ¡Ey! Tú estás en crecimiento. A mí me hacen monumentos. Cada vez que tomo el micrófono y te lo reviento. Mi hermano, ¿sabes lo que hago? Yo te paso. Te dejo a cuatro patas y vuelas como Pegaso. ¡Ey! Como Pegaso. Abro las alas, por ti yo paso. Mano, sabes que te despedazo. Tú no eres el diablo. ¿Entiendes lo que hablo? Soy un animal minotauro. ¡Ey! Minitauro, más bien minimauro. Porque cuando llego a todos los desarmo. ¿Sabes qué pasa? Dejo bailar danzón. No juegues con las patadas a Sansón. ¡Ey! No juegues con las patadas a Sansón. Mi fuerza es del cerebro en la improvisación. ¿Entiendes lo que digo? Tonterías. El diote del rap va a perder hoy en día. Va a perder hoy en día. Pero mi nombre va a quedar escrito en la mitología. Así que la mente abran. Yo podría entrenar a Hércules porque soy una cabra. Una cabra como este batallo. Eres una cabra, ni mal te lo detallo. En tu rap solo se encuentran fallos. Te ganó un sueño y hoy te parte un rayo. Cuando me ganó el trueno. ¿No viste que yo fui el más bueno hoy? ¿Sabes lo que pasa y no hay freno? Mitología. Te gana el dios moreno. Te gana el dios moreno. Tú no eres un dios. Tú no rapeas en la forma que yo sueno. Tú para mí eres una mierda. ¿Por qué? Hoy se ha muerto un mito y nace una leyenda. Si la dije hace rato. Se ve que no estás poniendo atención novato. Yo no soy mitología. Yo soy leyenda porque me recuerdan todos los días. Yo también dije los días. Maldita porquería. Yo no sé lo que creías. Estúpido voy a hacer que de estos sospeches. Tú eres una diosa y yo te baño en leche. Tiempo. Segundo round. Arranca Jota. Esto es libre, 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 libre. Como nos gusta. Un segundo que tomo a Winta. Un segundo que tomo a Winta. Me gusta la arena. Las dos manos, las dos manos. Las dos manos en el aire. Allá arriba. DJ Sónico. DJ Sónico. Hey, hey, hey. Eso es. Cuéntalo. Tres, dos, uno. Tiempo. Tres, dos, uno. Tiempo. Tiempo con el naso. Mano por tu lado paso. Ha llegado tu reemplazo. Loco, sabes que yo te hago mierda. Llevas una L porque hoy te gana Leyva. Yo te estupro, Fleiva. Todo el mundo entiende de mi jerga. Soy el que está matando a la puta leyenda. Mira cómo con el asesino termino. Él no rapea como yo rimo. Él no rapea como yo rimo, primo. Si yo me avecino, conquisto a tus vecinos. Mira qué es lo que te duele, mi niño. Si traigo una L y está en las manos de asesino. Tiempo con la primera bomba. Mira cómo ahorita le doy la derrota. Dice que es mi reemplazo el Jota. Eres el reemplazo del papo. Es mi nueva mascota. Son tu nueva mascota. Tú eres la primera y yo consigo otra. Maldita porquería. Tú eres una molestia. Yo soy el papo. Rapeo como bestia. Sabes que tú no vales pena. Yo soy tu eterna condena. Tú no eres problema. El mejor que de mi tema. Tú eres mi mascota. Te arrastran mis cadenas. Me arrastran las cadenas. Porque lo espanto como un alma en pena. Mira que yo traigo cadenas de oro. Tú traes cadenas porque eres un inodoro. Así que mira, maldita arpía. Tú no puedes tener rimas como la mía. Mira cómo la gente me grita Gia. Él es el único que no puede tirar de localía. Yo no tiro de localía. Esta no es mi gente pero yo la siento mía. Loco sabes que esto es así. Hoy en Colombia te gano como lo hice en mi país. Porque estoy fuera de control. Ha quedado claro que yo soy el mejor. Pues en la pista solo eres un mongol. Tienes oro. Te ha conquistado español. Me ha conquistado español. Pero en la siguiente ronda lo conquisto yo. Mi cabrón. Mira que soy el campeón. Ahora quiere hablar este de que me ganó. Pero no. Porque yo tengo el control. Aquí botellas nadie me la aventó. Y para que una botella me tire cabrón. Solo tiene que ser una botella de alcohol. Tiempo, tiempo, tiempo. Banda, esta fue la última fin. Batalla de octavos de final. ¿Dónde está el ruido? ¿Estamos listos? Jueces. ¿Estamos listos? Epa. Movistar Arena. Me acompañan en el conteo en tres. Un, dos, dos. Asesinos. Y como nos pedimos con mi batería. Jota. 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 Es increíble los octavos de final que acabamos de vivir. Tremendo. Y vos, como yo, estás viviendo esta fiesta. Danos un fuerte ruido. Dios mío, qué cierres de octavos de final. Qué inicios de octavos de final. Realmente ha sido espectacular esta primera ronda. ¿Te parece, Skipper? Si analizamos un poquito qué es lo que pasó. No sé, no sé si tengo suficiente conocimiento para poder analizar esto, pero lo que viene, Madre Santísima, Kiara. Los octavos iniciaron con todo, con el local. Con Fat N dando la campanada, eliminando al actual subcampeón del mundo, Gassir, en primera ronda, Kiara. Increíble, de verdad. Fat N la rompió. Otro que la rompió fue Reverse, ganándole a SNK y así pasando a cuartos versus Fat N. Impresionante lo que hizo Reverse, pero también impresionante lo que hizo Nitro. Aunque, a ver, la verdad, tuvo buenos highlights. Nitro, con toda su experiencia, se impuso. Y el país más rapero del mundo sigue teniendo a su representante en cuartos de final. La cuarta batalla fue Under versus Jessy Pungas. Qué bueno fue Jessy Pungas. Se impuso totalmente merecidísimo esa victoria y está en cuartos de final. Mi hermoso hermano del alma logró lo que yo no pude. Por fin tenemos a Joiker en cuartos de final. Hermoso lo que hizo Joiker. Y por favor, vamos por más. Mecha se volvió a imponer Éxodo Lirical. Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, pero no le alcanzó con el tercer lugar del año pasado y Mecha ahí quiere colarse nuevamente. Éxodo Lirical, Dios te bendiga hoy y para siempre. Y también Dios fue el que avanzó a la siguiente ronda enfrentándose a Espectro de Uruguay, que trató todo lo que pudo, pero Chuty se impuso al final. Y lo que viene en cuartos, Giaris. Y la última batalla de octavos, J. Joy versus Asesino. Mi compatriota Jotita, yo lo quiero mucho, pero Asesino se impuso y vengó lo que había pasado en el 2016. Impresionante, Carita. Tendremos al infierno y al cielo enfrentándose en una batalla de cuartos de final. El Asesino contra Chuty va a suceder. Se hará canon por fin en la Red Bull Batalla Internacional. Y ojo que pudo no darse, pudo no darse. Y lo vamos a tener en cuartos de final. Estoy seguro que muchas de ustedes querían verlo en una final. Es impresionante lo que hemos vivido a día de hoy. Fat N avanza con una autoridad impresionante. Tenemos a Chuty, tenemos a Asesino, tenemos a Nitro. El jurado ha tenido una tarea muy difícil. Pero de verdad, lo que va a suceder en estos cuartos... Ya no quiero ni saber lo que está pensando ahorita mismo los jurados con lo que se viene. Porque va a ser fuego total. Otro que se ilusió en el escenario fue Sónico. Sónico acompañando con los beats preciso. Y por supuesto nuestros hosts que dieron todo el sazón. Colombia, un público precioso, un público que apoyó. Un público que para mí no fue tan localista. Creo que se portaron bien, se portaron a la altura totalmente. Y bueno, para tener también a Fat N ahora en cuartos de final. Un representante chiquito de más 17 añitos. Como decimos allá en mi país, chiquito pero picoso. Y nosotros seguimos hablando de gente preciosa y precisa. Así que, Marina, por favor vamos contigo. ¿Qué nos tienes por allá? Muchas gracias Skipper y Kiara. Siempre tan guapos como siempre, vosotros también. Y ahora estoy aquí a punto de entrevistar a uno de los mejores freestylers de todo el panorama. Por favor, Gazir, vente para acá. ¿Qué tal? Dame un abrazo. Antes que nada, quiero felicitarte por llegar hasta aquí porque ya considero que es mucho. Así que nada, felicidades y saber un poco cómo te sientes con lo que ha pasado. Gracias. Un poco en shock, la verdad. Porque yo creo que me ha sentado muy mal que sea en la primera ronda, la primera batalla. No digo de cómo ha sido la batalla y tal. Creo que me ha pillado como muy frío y no he sabido hacerlo. Y por eso me siento como muy culpable. Venía de verdad muy bien. Yo me veía de verdad que podía ganar y realmente llevaba mucho tiempo, igual nunca, sin llegar tan bien a un evento. Y que todo ese esfuerzo al final para que sea la primera batalla en cinco minutos. No me ha dado tiempo todavía a aterrizar en el evento y no soy consciente de que para mí ya ha acabado. Estoy como que no me he dado cuenta de que ya ha pasado, pero bueno. Ya, ya, ya. ¿Opinas que cómo pasó el año pasado en México con lo de la localía y tal? ¿Crees que ha pasado algo parecido este año? No sé, tampoco creo que sí he perdido sea por eso. Ole los huevos de Fatene, muy bueno. Yo no me ha gustado cómo lo he hecho, la verdad. Y si yo no me ha gustado cómo lo he hecho, aunque haya habido otros factores, no culpa esos factores. Yo lo que estaba en mi mano lo podía haber hecho mejor. Entonces, nada, la gente de Colombia siempre me da mucho cariño. Normal que empatice mucho con su representante, más aún Fatene, que echa carisma por los poros. Así que, es normal. Sí que ha habido momentos que ha habido muchísimo ruido, que yo no me oía. Pero bueno, a estas alturas de la peli, yo cualquiera que quiera ser campeón del mundo tiene que estar ready para eso. Y yo, para factores como esos, estoy ready. Al parecer, el que no tenía tanto era como que fuese tan pronto. Y bueno, pero no, no me voy a quejar del público, ¿no? Ok. Al final, estamos curados de espantos aquí. Quería hacerte otra pregunta, y es si has escogido al final a Fateme para no cruzarte en el cuadrante con Chuty o Asesino. No sé, a ver, al final me gusta enfrentarme con gente nueva y buena. Fatene es el ejemplo perfecto de eso. Sí que es verdad que eso, no valorez lo de que fuese la primera batalla. Y el otro cuadrante como que estaba quedando, quedábamos por salir Asesino, Chuty y yo. Y más que cruzarme a Chuty o Asesino, igual era Chuty en octavo, Asesino en cuartos. Era como así todo el tirón. Pero bueno, quién sabe, no sé, a ver qué hacen ellos en cuartos. A ver qué les pasa, pueden pasar muchísimas cosas. Y yo quiero saber qué va a pasar contigo si el año que viene te vamos a ver por las regionales, quizás, o aún no te lo has planteado. No, no me lo he planteado todavía, no he entrado en mis planes, pero bueno, ganar la Red Bull sigue siendo mi sueño y yo me conozco. Supongo que no voy a hacer la típica de dar pena para que me supliquen que me apunte. Supongo que luego me terminará picando la curiosidad, pero tengo que ver, porque lo dejo es un palo muy gordo. Sobre todo viendo cómo venía para un evento así y me veía muy bien. Y si hoy ha ido así, bueno, sé que hay cosas que mejorar siempre, pero bueno, se verá. Al final esto es freestyle y las cosas van así. Y nada, ahora que ya estás fuera, quiero saber quién quieres que gane hoy o quién crees que va a ganar. Pues no sé, me haría mucha ilusión que mi hermano Mecha pudiese ganarla, la verdad. También Chuty lleva varias ediciones o varios años, aunque no sea en Red Bull muy duro. Sobre todo tengo ganas de ver, como todos, el asesino contra Chuty en cuartos. Yo lo que quiero es que sea un putísimo batallón, que la gane el mejor, que sea histórica. Y luego de los otros, creo que sigue por ahí, bueno, Fato, obviamente, que sigue vivo. Tengo muchas ganas de verle porque le hemos visto poco y ha demostrado que es muy bueno. Y eso, Mecha hoy banco mucho hoy. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Gazir. Espero verte el año que viene. Gracias. Y nada, estas han sido las palabras de Gazir, tan honesto como siempre y humilde. Y ahora nos vamos, seguimos con esto. Así que le damos paso a Kiara y Skipper. ¿Cómo estáis? Gracias, preciosa Marina. Y gracias, Gazir, por darnos el tiempo de darnos esas palabras. Creo que también nos dio esperanza de verlo el próximo año. Así que ahí aguardemos. Pero bueno, ustedes que nos están viendo en casa, estoy segura que lo están viviendo al máximo, igual que nosotros desde acá. No se olviden de usar el hashtag RedBullBatalla por todos lados, por todas las redes sociales. Que lo que estamos viviendo es difícil, entiendo perfectamente a Gazir y ojalá que lo sigamos viendo. Pero, Kiara, yo lo que quiero ver es a ese asesino modo final internacional, a Chuty, a Nitro, a FADN, a todos. Yo necesito que continuemos ya con los cuartos de final. Así que yo ya quiero pasar al escenario, Kiara. Vamos, por favor, vamos al escenario a empezar estos cuartos de final. Así que vámonos para allá con Naso, Arci y DJ Sónico al escenario. ¡Movistar Arena! ¡Estamos listos! Naso, creo que sí estamos listos, así que cuéntanos cómo es ese formato para cuartos de final. Arci, estamos más que ready aquí en el Movistar Arena. Y les contaré cómo será la vuelta para cuartos de final. El formato clásico de Red Bull Batalla. Un minuto libre por MC de ida y un minuto libre por MC de vuelta. Si llegamos a tener réplica, será cómo aprendimos en la calle. Cuatro por cuatro libre, cinco entradas. Si el Movistar Arena quiere más batalla, ¿dónde está el ruido? Arci, ¿con qué batalla comenzamos los cuartos de final? Póngame atención, póngame atención. La primera batalla es... FATN vs. Reverse. Se acercan al centro del Cypher. Deciden quién arranca, chicos. Estados Unidos vs. Colombia. Reverse, FATN. Recuerde que el freestyle es mundial. Que el freestyle es uno solo. Y que Colombia hace honores a todo el mundo. Así es, Nasito. Arranca, Reverse. Reverse, un minuto de ida. ¿Listo? Solo hay pausa para cambiar el beat. Oiga, muchachos. Yo no sé si ustedes están conscientes de que son los cuartos de final. Por eso, necesito todas las manos en el aire. Todas las manos en el aire. Todas las manos en el aire. Cuando quieras, Sony. Todo el mundo con la mano arriba. Colombia con la mano arriba. Ya viene Reverse. El player. Dos. Tres. Yo le disparo el centáculo. Sabes que ahora entro como el oráculo. Voy a dejar los minus válidos. No le queda ni una. Y por eso es que Jackie se va a ir súper rápido. Soy icónico, hidráulico. Voy a dejarte en el carro automático. Los negros te usas y rapean con flow. Este negro rapea rápido. Está muy mal, está muy mal. Yo le disparo las caras de una sola. Sabes que ahora sí te pasaba. Rata barata, yo tengo un AK que te desfiguraba. Por eso es que a tu obra barata le hago una corbata colombiana. Mucha mierda que te juro que ahora yo te voy a matar, man. Deuda con el karma. Se descargan las alarmas. Si tú fueras un avión, maldito, yo me siento un paisa. Porque a esta avioneta yo la transformo en el avión de Avianca. Como lo quiero contar, este tipo no falla ninguna. Del piso hacia la luna para lo sónico. Estructura. Pruébelo. Hazme un corte. Por deporte. Yo paso la dona así de fluido y sin pasaporte. Ok. 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 Hijo de Poo. Voy a matarlo. You know how we do. Pendiente de sacar la vuelta. Y no me hables de Colombia, hijo de Poo. Porque yo vine a la DEM de aquí y ya la gané más veces que tú. Entonces. Qué mal. Se nota que a ti te quema. Porque tú lo apoyas. ¿Qué piensas que estás en problema? Te veo mal. No me grites. Te veo mal. No me grites. Se nota que todos sus fans son los mismos que los haters de Twitter. Los haters de Twitter, hermano. Yo le gano esta porquería. Yo tengo tan lento temprano. Por eso le gano este día por día. Yo le gano este la real. ¿Por qué me apoyas porquería? Seguro que si estuviera en Cuba, ellos también me apoyarían. Lo sé, lo sé, lo sé. Mano, por eso te gano en el round. Tú no tienes ritmo para tanto. Manito, ¿qué me estás contando? Los negros de USA rapean. Rapean bastante harto. Rapean los negros de USA. En USA no rapean los blancos. Tú sabes que tú sí, sí, mano. Pero tú no rapeas mejor que este hermano. Qué triste que el hermano justo un americano que rapea, rapea peor que un colombiano. Mano, por eso te gano, ¿qué pasa? Por eso en el fin yo te pego menos. Yo tengo el ego que trafaza. Este raperito, ¿qué pasa? Él ya se ganó la plaza. Pero yo me ganaré Red Bull. Y no solamente porque es en mi casa. Lo siento. Tú no tienes ni más lírica y no toco estilo. Yo te gano, manito, por eso yo te aniquilo. Tú no tienes el talento, mano. Yo sí te perfilo. Por eso en la pista yo te gano a ti, paisa. Yo sabía, era un penderraza. Ya, ya. Mano, te gano. Si es en USA, es de USA. Si es en Colombia, es colombiano. Si es en Cuba, es cubano. Si es en Venezuela, venezolano. O sea que vende su patria para tener un trofeo en sus manos. Yo digo, yo me siento un paisa. Yo no soy un paisa, me siento un paisa. Segundo round. Vamos con el minuto de vuelta. Arranca FAQ. Pero creo que arriba no están alzando las manos. Creo que por aquí no están alzando las manos. A este lado, a este lado, gente. Manos arriba, manos arriba, manos arriba. DJ Sónico, cuando quieras. Colombia. Toda la banda ya en el streaming también. De lado a lado. Hey, 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 hey. Y ahora damos el conteo. Tres, dos, uno. Por esa razón, yo ahora le gano a este hermano. Él siempre presume su nacionalidad temprano. Es de USA, pero dice ser cubano. Y un sueldo de USA alimenta a 40 colombianos. Manos, te espero. Yo sí que te gano, rapero. Tú no eres del tercer mundo. Tú no eres un buen rapero. Vendiste tu tercer mundo para comprar el primero. Ay. Tarado. Por eso yo le he ganado. En un país tan fácil en el que él se ha creado. A donde todo el peso ya está dolarizado. A donde las trimas están por avalados. Tupac y Papabón rapeando aquí en todos lados. Pero él se cree en la bestia de su condado. Y hay mejores solamente que usted no los ha escuchado. Se lo juro. Se lo juro que allá hay más. Sino que la gente siempre prefiere confiar. Eso hubiera pasado si yo no hubiera estado acá. Pero estoy callando las bocas que antes solían hablar. Última. Eso es lo que hace mi rap. Lo que hace mi verso y lo que hace mi calidad. Este evento me lo gano por usted. Y por mi mamá y por la gente que está escuchando. Y que siempre tiendo a confiar. Cambio. Ey, yo, ey, yo, mi hermano. Ey, yo, ey, yo. Ok, 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 ok. Vamos, se lo vamos, eh. Tres, dos, uno. Primero que nada, bendiciones para Colombia. Piazarao para las comunas y amor para el que me odia. Este tipo nunca tuvo vida propia. Hablando mucho de mi vida, eres igualito a mi exnovia. Entonces, cállate. De mal le va. Contrario. Él es colombiano. El tipo sí que es de barrio. Por eso a Colombia quería representarnos. Pero tú no eres maritea. Para hacerlo te faltaron ovarios. Así que cállate. Ay. Lo que cueste. Yo puedo ser cubano americano hasta diciembre. Que pase lo que pase, seguiré siendo reverse. Y él gane lo que gane. Nunca va a ser ballete. Entonces, ¿qué? De antes. Los cubanos somos representantes. Y hacemos chistes para los grandes. Y Colombia que está triste porque se fue el comediante. Entonces, ¿qué? ¿A quién estás representando? Mira cómo tu país me estaban gritando. Si fueran en mi país, yo soy como Kanye con Donda. Y no me aguantas una rima ni en la primera ronda. Entonces, cállate. Última. Guagua. Guagua, que hermano. Yo soy cubano, no americano. De la tierra de Polo, de Orichas y de los Jardianos. Donde convivimos con el error de un ser humano. Un ser humano. Bien. Vea. Todo el movimiento en la arena. Todo en las casas también. Haciendo así, vea. Qué linda batalla. Reverse, por favor. Reverse. Ubícate acá, mi hermano. Fad, un poco más atrás, por favor. Gracias. A continuación, toda la banda. Conoceremos el primer clasificado a semifinales. Cuando todos nos acompañen desde tres. Dos, dos, dos. Re-plica. Re-plica. Ya saben cómo es. Cuatro por cuatro. Cinco entradas por MC. Libre, libre, libre. Arranca, reverse. Termina Fad. Oiga. Si quieren réplica, no. Las manos en el aire. Las manos en el aire. Las manos en el aire. Guagua, guagua, guagua. Yeah, yeah. Hey, hey, hey. Vamos. Se lo damos, eh. Tres, dos, uno. Guagua, guagua. ¿Qué está pasando? Mi país lo estaba nombrando. Y yo la verdad de esa mierda no me estaba enterando. No que no era en tu país. Y ahora que te está costando, está temblando Colombia como en los tiempos de Pablo. En los tiempos de Pablo yo le gano ra real. Por eso yo le gano esta manca. Reconocen esta pose en la santa. Colombia y Estados Unidos. Pablo en Casa Blanca. Es lo que pasa. Yeah, 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 yeah. Ha, 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 ha. Se lo damos en tres, dos, uno, let's go. ¿Sabes lo que pasa? Que eso rima con Casa Blanca. Pero dijo en la instrumental y en la salsa. Por eso es que estos tipos nunca cruzarán la Franza. Y suelen perder cuando salen de su casa. Mano, por eso en el fin tú te quitas. Yo sí que le gano a este marica. Dije en la instrumental y en la salsa. Qué palabras tan bonitas. La instrumental es la salsa que Colombia necesita. Ya, ya, ya. Y esa mierda que me suena letal. La verdad es que no voy a parar de rapear. Su problema con Colombia es de cultura general. Se hizo falta de Pablo por ver el patrón del mar. El patrón del mar. Que habla el incoherente. Yo llamaste a Pablo con dos tiros en la frente. Cultura general. Eso me dice la gente. No es cultura general. Genera cultura diferente. No le quiero. El tipo se contradice. En todo lo que dice Goku contra Freezer. El narcotráfico arruina países. Apaga el televisor. Fuck. No lo romantices. No lo romantices. Mano, le gano en verdad. Yo sí que le ganaré a este mar. Goku contra Freezer. Eso sí es verdad. Porque siempre Freezer pierde contra Goku Black. ¡Ay! Contra Goku Black me da pena. Y ahora mismo te lo juro. Goku Black hoy lo lleno de mi desayuno. Porque yo soy como Trunks. Vine a rapear del futuro. Rapear del futuro, cabrón. Yo soy el mejor de la competición. Yo soy Dragon Ball Zeta 1. En este patrón. Que me ganaré la saca sin ni una transformación. ¡Sí! ¡Oh! 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 Gracias, banda, gracias por ese corazón tan increíble. Arcee, ¿cuál es la siguiente batalla? Ay, ay, ay. Aquí viene en Chile y Argentina, Nitro versus Jessy Punga. Hola de nuevo. Hola, hola. Estamos listos, gente. Decida quién arranca, por favor. Arranca Jessy con su minuto. Yo, are you fucking ready for this shit? DJ Sónico, cuando quieras. A ver, Sónico. No estoy viendo las manos en el aire. Colombia, por favor. Yeah. Me falta las manos arriba de toda la gente. Creo que no es suficiente. Este tipo hoy vino sin suerte. Voy a tener que traerle la muerte. Pará. En el compás siguiente. Nadie dice tiempo. Bueno, igual entro contento cuando me concentro. Este muchacho que le voy a dejar el hip hop adentro. Pará. Acabo de volver a entender otra vez ese concepto. Así. Ahí. Al de Chile le voy a dejar adentro todo este movimiento. En el país de los sismos yo vengo del país del hip hop. Discúlpame cuando me corrijo. Te voy a tapar las palabras como un barbijo. A ver, mírame fijo que llegó el que en la caja te baja. Podría quedarme callado el minuto y no te daría tanta ventaja. ¿Haces en la baraja? Frases que te rebajan. Yo le pego con todos mis partes que la mano siempre me ataja. Yo no tengo una laja. Podría buscar la aguja en el pajar, pero en contra el cristal lo demás medio paja. Como la clavo a mi hermano vengo desde el sur hasta el norte. Pa' que la gente se sepa que yo lo voy a matar con este agote. Sonico, tírame un corte. No vas a ganar ni a un cabaje, un arcángel y culo. Convez a al arcángel para que te bote. Que te bote, mi hermano. Creo que vos y yo quedaste callado. Porque no estás preparado. A ver, parate de manos. Lo que sabemos de Hip Hop por la pantalla no nos guiamos. El corazón nos dice mandar, entonces le mandamos. Me dieron la entrada mal, pero yo voy al momento. A representar por todo lo que siento. Quiero las manos arriba de todos los que saben que el hip hop no está muerto. Él dice que soy del país de los sismos. Para así que es cierto, soy del país de los sismos. Porque mi rap nació con el movimiento. Así es que te voy a decir. Y ahora me está haciendo cara a mí. Te preocupa. Mi estilo te mata por perra y también te ejecuta. Y habló de Arcángel. Se bustó como una grubia o como una puta. Vas a votar por el que rapea o por el que más te la chupa. Que tienen alto dos rivales. Se creen buenos y nunca les sale. Dos canales internacionales. El hermano es como el fútbol chileno. Si hablaste de Arcángel ni no. Porque está la maravilla. Y en esto el niño maravilla sería yo. Así es que yo te lo muestro en el compás. Tú me querías hablar de pantalla. Pero en la batalla ya no me das más. Y yo te miro la cara a mi pana. De Maradona él se vistió. Avísenle a Chuty que hoy le voy a doblar la mano hasta Dios. Dale, listo, dale. No tengo nada de piedad. Estos raperos se sienten muy buenos. Te lo digo en serio. Yo tengo más calidad que yo mirar la pantalla. Si quiere ahora, me importa una mierda. Ya no necesito la pantalla porque los raperos vienen solo para romper las reglas. Hermanos, por favor. Yo vengo así para rapear y que se sepa. Yo estoy dando una paliza y lo está viendo todo el planeta. Tú eres el Jessy Pugas. Eso no te respeta. Más bien se parece a Jessy Big Man. No llega a su meta. Tiempo. Ay, ay, ay. Arranca Nitro. Minuto de vuelta. Estamos listos Movistar Arena. Levanten las dos manos. Las dos manos. Las dos manos. Las dos manos. Tres, dos, uno. Infro. Mano, no tienes la calidad y por eso es que fallas. De hecho, ni en Argentina has ganado más medallas. Por eso en todas las rondas eres un canalla. Hablaste de eso y hoy te voy a lanzar a la gran pantalla. Así que lo hago y se te flama. Te quita el citoplasma. Ahora te voy a dejar de fantasma. Hermano, no puede hacer nada. Jessy Pugas enfrentaste ahora contra 10.000 pulgadas. Es tú lo que sentiste. Vivieron para esta fecha. Campeón salió de juegos. Campeón salió de fecha. Campeón salió de toque. Y ahora Jessy Pugas. El peor argentino que habían tenido nunca. Tranquilo. Yo sueno para rapear. Así tú digo. Porque no puede. El chileno suena brígido. El Neto lo hace bien. El Jessy lo hace malísimo. Así es que llega. Te viene para rapear. Y hacelo a tu manera. Lo siento, mi hermano. Vengo a rapear en bomba. Por el respeto de la gente. Ya me lo gané en Colombia. Última. Así es que va, mi hermano. Tengo estilo. Mira cómo le rapeamos. Claro. Es como la pantalla, mi hermano. Porque tengo el control y le gano con una mano. Ay, Nitro. Te asesino, te ejecuto. No va a poder con el control. Yo no lo permuto. Que soy el peor. Eso dice este puto. Lo mismo decían de Naruto. Yeah. Cuando lo paso mal. Sabes que ahora lo voy a electrificar. ¿Qué pasa? Al tearcán que se la chupa más. Bueno, Nitro, suerte. Te veo en la semifinal. Oh. Cuando yo rimo soy rapero. Ustedes saben que no tengo freno. Habla de frase del dedo chileno. Bueno, llega todo de mierda. Besame los huevos. Cuando lo pongo. Ustedes saben que yo ahora traje la malaria. Esta internacional no es necesaria. Yo estoy para una inter, para una interplanetaria. Ah. Están contentos. Cuando yo rimo voy a ganar el evento. Está en FMC Colombia y por eso contento. Se lleva su plata y no su respeto. Última. Yo te la pongo. Cuando te asesino en este bombo. Lo lamento, pero yo tengo más level. Puedes intentar quince veces más el año que viene. Tiempo. Jessi, por favor, mi hermano. Jueces. Quiero verlos. ¿Están listos? Jessi, por favor. Estamos listos. Público, ¿están listos? Me acompañan en el conteo desde arriba. En tres. Dos. Uno. Se las lleva Nitro. Nitro. Banda. ¿Cómo despedimos a Jessi? Jessi. 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 Espectacular, Arci. Repito. Gracias, Jessi. Gracias, Nitro. Gracias a cada una de las personas que está disfrutando de esta fiesta llamada Red Bull Batalla. Llamamos al escenario. A la tercera batalla de cuartos. Joyker versus Mecha. Bienvenidos, muchachos. Mind check, mind check, check, check. Yo, 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 yo. Es el saludo que nunca puede faltar. Obvio. Y empieza Joyker. Joyker. Yo soy yo porque tengo webs. Bueno, toda mi raza, toda mi raza con las manos en el arde. Toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda. Y allá, ¿qué pasó? Arriba, 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 arriba. Cuando quieras, Toni. En 3, 2, 1, let's go. En 3, 2, 1, let's go. Yo me elimino, pero me elimino. No puede ser el flow capitalino. Yo lo combino, yo lo combino. Saco flows y lo patrocino. Yo vengo de dólar, te explico, padrino. No me puede hacer nada el peso de un argentino. Yo me lo tiro y me la vivo. Flows con sido, lo derribo. Después de eso, no recibo. Ya saben cómo soy. Siempre soy muy agresivo. No pongan una mecha al lado de un explosivo. Que no lo entienden como sea. Yo que con ideas siempre la recrean. Lo voy a matar, este no se lo rapea. Dice que va a ganar el que más rapea. Pues puede irse bajando, pedazo de gonorrea. No lo entienden, yo lo mato. Este flow, hijo de puta, no es apto para novato. Espero, no me puede tocar, no le interesa. Viene de Buenos Aires con sus aires de grandeza. Y el flow le empezó pesado. Ya saben cómo va a ser. Este estilo está demasiado. Ya miren a Colombia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que mi flow a la nevera ya la he calentado. Última. Última, pero ¿pa' qué? Dice yo ya lo maté. Preguntan en Joy que yo qué loqué. No puede hacer las rimas y eso lo sabe muy bien. Pero te espera un asado cuando regreses cordobés. Nada que ver lo que dijo. No, 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 nadie que saben que yo acá no tengo de hijo. Fijo, porque saben bien que como un argentino lo piso. Yo sé bien hacer los asados, por eso los hago prolijo. El shaker llega temprano porque quiere probar el chorizo. No sé quién es. A tu vivir te gana la cultura. No poder rapear es una basura. Soy de Buenos Aires, eso dijo este es fisura. Yo soy cordobés, pero guachito cara dura. Tengo Buenos Aires y no sabe la cultura. Por eso en Colombia no me cuesta nada rapear. Te vas a quedar sin alguien cuando llegues a la altura. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Este no rapean. Además de México viene este salame. Joy que eres del flow pesado. La gente ya se lo sabe Que tiene un flow tan pesado Que nunca lo trae Yo te gano en esta ronda, madafaka Por eso sé que te gano y te juro que acá te reviento Que el peso argentino es menos que el dorra, lo sé Pero lo siento Y nunca subestimes a un argentino hambriento Por eso sé que batallo, sé que le pasa, no es tan buen gallo La verdad pierde la compa porque yo lo ensayo Hasta que en La Paz, en la plaza lo desmayo Se viene la dolarización y yo la protesta en la plaza de mayo La concha de tu madre, hermano Vos decís que estás en tu país, en México está dolarizado Pedazo de Gil refugiado El único que tiene dólar en Latinoamérica, alto ayudado Oiga, cuartos de final Argentina versus México ¿Dónde está el Ruiz? ¡Eh! 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 ¡Shakey! ¡Qué lo he hecho! Soy el primero en hacerlo ¡Cara de verga! Por eso perdés cada compi Tu nivel no llega a ligas Tu nivel nunca la rompe Saber por qué en México Nadie lo quiere este torpe Porque tiene el ego de asesino Y el nivel de shaker ¡Vos sos un idiota! Nunca le vas a poner pelotas En la rota que viene El asesino explota Pero en una ronda antes Me cojo a su macota Siempre cojo mexicanos Para la gente no es nada raro Es piqui martovino Porque está retirado Así que como no vino Voy a cogerme a su hermano Tengo lo que te falta A mí también me empujaste ¡Cara de garcha! ¿Vieron cómo México pierde la cara? Lo empujo, mido medio metro, Menos y se me caga ¡Última! Me voló Este pierde y lo siente sus émbolos Acá le va a doler Porque pierde el dolor No le temo a sus músculos Ya le gané al éxito Que se calle la boca Se calle la boca Manos arriba de toda la tropa El argento viene hambriento Eso no me incomoda Y para que veas que soy bueno Te la puedes comer toda ¡Eh! Que no lo entiende fracasado Por eso es que lo mato Yo aquí tengo un flow pesado Si tienes razón Yo soy el hijo de asesino Y por eso es que su mamá No lo deja jugar conmigo ¡Eh! Es argentino maricón Lo mando pa' su casa Ya saben lo que pasó ¿Sí? Este es un cabrón de verga Yo voy a pasarme Pero como esto es Colombia Pues que chimpa, parce ¡Eh! No lo entiende, lo mato Yo tengo unos flows Seguro que lo arrebato Habla del dinero Habla de la cartera Pero estamos en Colombia Millonario cualquiera ¡Eh! Le pego hasta que se muera Suena tan cabrón Que parece una balacera Como ven Protesta mucho el rey Pero al rato en tres años Un spot para mi ley Última No lo entiende Se quiebra Lo voy a matar Le levanto las sospechas Pobre Que ya se nos fue El maldito mecha Me parezco a mi ley Lo tumbé con la derecha ¡Eh! Colombia Y el planeta entero Repiten conmigo ¡Batación! 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 Conoceremos El siguiente clasificado A semifinales Estamos listos Movistar Arena Me acompañan En el conteo Desde arriba En Tres Dos Uno Se la lleva Mecha 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 Y como despedimos A mi carnal Jerker 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 Hey, 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 hey 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 ¿Qué está pasando muchachos? Necesitamos corazón Y aguante para todos A continuación A continuación Arce No se imaginan Lo que viene ¿Están preparados Para lo que viene? Está bien épico Naso Llamamos A la última batalla De cuartos Chuty Versus Asesino Chuty Versus Asesino Las manos al aire Que se vienen estos minutazos ¿Qué pasó con las manos en el aire por allá? Todas las manos en el aire, Colombia Ahora sí Este lado está arriba Este lado está arriba Luego habla de trayectoria El último año Ya perdiste esa escoria Esta es la sexta vida Que pierdes en Colombia No me gana Este rapero Porque honor tiene cero El año pasado Mierda de rapero Sonreías mientras que pisaban a todos sus compañeros ¡Oh! ¿Qué me va a contar, men? No tiene nada que hacer La mala persona que bajó el nivel Actúa como Maradona y ya no juega como él ¡Oh! Con competidores, con competiciones A los seguidores Criticas todo mi brother Eres el único que caga en el mismo plato que come ¡Oh! Dime hermano Por supuesto que te gano Tus esfuerzos serán en vano Por todos los asesinos Rinden cuentas con Dios ¡Tardo temprano! ¡Última! Yo le maté No tienes nada que hacer Es por eso que todos declaran contra el asesino Pero en el Movistar Tengo 13.000 temanales ¡Este rapero llegó! Soy Mau el asesino Yo soy el mejor que se ha parido Tú eres Chuty, mi amigo Y tu máximo logro Es que te comparen conmigo ¡Oh! Si hermano te la clava Habla de sexta Yo le hablo de octava Porque soy el chavo del ocho De ocho victorias Pues te gana el morocho ¡Oh! La patriada es infinita Junto a tus rimas escritas Ya no juego como él Pero Maradona tiene líneas Y tiene más nivel Ese exceso de talento Tu exceso de entrenamiento El mejor cuando el cristal está muerto Yo el mejor en su mejor momento ¡Oh! ¡Oh! Y tú no puedes Mi hermano, ni números en redes ¿Qué le sucede? Está brillando más que ausencia Que la presencia de ustedes ¡Última! ¡Ah! ¿Qué puedes decir? Mi hermano que habló más de los MCs Pero tú te escondes de mí Y eso habla mucho más de lo que yo pueda decir ¡Ah! Tiempo, tiempo, tiempo ¡Oh! ¡Oh! Arranca tu minuto asesino Movistar Arena Manos arriba Las dos manos Las dos manos Movistar ¡Fluo! 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 Mira como me dicen que soy el Mauri Apenas una mordida al micro Y alucinas como Browni Mi hermano ya te pegas a los guaguis Me voy con cuatro anillos Parezco un Audi ¡Ay! Yo tengo más tropeos Men, yo tengo más torneos Vamos para el banco a ver quién tiene más dinero Y vamos para la calle a ver quién es el más rapero ¡Oh! ¿No te das cuenta? Mi hermano, este ya se ausenta El Hip Hop de cumpleaños sin cuenta No va a ganar alguien que no lo representa ¡Oh! ¡Fluo! Mi hermano, se repiten tus traumas Del pasado Que no ves lo que ha pasado Le gana el Moreno Con un morico en el jurado ¡Oh! ¡Segundón! ¡Maldito maricón! ¡Maldito llorón! Tienes todo menos algo y eso es casta de campeón ¡Última! El mejor del mundo El que tiene el éxito profundo El éxito rotundo Tú paras el tiempo Eres un eterno segundo El que sencillo te doy un palizón ¡Claro que el unillo en la competición! ¡Este pardillo es un mojón! ¡Se va con cuatro anillos y yo con un cinturón! ¡Oh! Me impresiona Tus FMS Tampoco tus coronas Un millón como rapero Te mato como persona ¡Ay! ¿Pero qué va a hablar? Pero si es que eso es la verdad Mauricio se murió Asesino de igualdad Ellos te quieren Pero solo admiran los personas ¡Ay! Me lo cargo, bro Lo siento Esto es tu eliminación Ha quedado claro Que ha sido un palizón Así que echarle huevos Y eliminar al tricampeón ¡Oh! Se revienta Los idios se dan cuenta Mira la Biblia Y su novela en ventas Y vende más mi historia Que la historia que te inventa ¡Última! Le mate Conmigo na que hacer Oye, te acabo de eliminar, bro Tú ganaste sin mí Pero yo la voy a ganar ¡Estando, bro! ¡Lleva! Arci ¿Qué les parece Si decimos todos juntos ¡Batación! 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 Muy bien Mau, por favor Ubícate aquí a mi lado Vamos a conocer La determinación de los jueces Arci Por favor, un poco más atrás Chuty Gracias Señoras y señores Estamos listos El último semifinalista es... Tres Dos Uno ¡Réplica! 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 Solo cinco entradas ¡Público! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Bata! Esta es la batalla que todos querían ver Todas las manos al cielo Movistar Arena ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Batalla Colombia! ¡20-23! ¡Chuty! ¡Versus Otesino! ¡Levantan las manos! Cuarto C final ¡Arci ¡Haz el ritual! ¡Woo! 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 Mira a los compañeros Que están en la grada Y también al público Mírale a la cara Todos saben que yo te ganaba Ya estamos cansados De esta dictadura forzada Míralos hermano No todos son colombianos También vinieron mexicanos Solo 300 ¡Pero somos espartanos! ¡Woo! ¡Woo! Que quieren chilenos Argentinos Peruanos Y todos los latinos Mi cinturón Es lo único que hace Que todos estén unidos ¡Woo! ¡Woo! Que todos estén unidos Mira como viene resentido Mi hermano Es el asesino Te faltan otros dos Para acompañarte contigo ¡Woo! Claro que yo te doy otro palizón Contigo No hay comparación Tú eres el tricampeón Yo solo con uno ¡Género más ilusión! ¡Woo! ¡Woo! ¡Genera más ilusión! Porque todo está en su imaginación ¡Woo! Mi hermano Tú no haces milagro Hoy es tierra del diablo Como en tiempos de Pablo ¡Woo! Te cruzaste en el lobo Bastardo Y en FMC Tuve que esperarlo Este es un bastardo Si el diablo no suba hasta el cielo ¡Baja al infierno a buscarlo! ¡Woo! 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 Lo que se agarra es de pesarnos Que tú eres mejor persona Con esta Aquí ya no se relaciona No hace nada, bro Bro Claro que te doy un palizón Palizón Oye, ¿no eras el tricampeón? ¿Por qué no defiendes el título cuando estoy yo? ¡Última! ¡Mira qué cabrón! ¡Claro que sí! ¡Soy el tricampeón! ¡Lo hubiera defendido cabrón! ¡Pero seis años! ¡El marica se me escondió! ¡Chiemon! ¡Pero seis años! ¡Señoras y señores! ¡Por favor chute un poco más hacia atrás! ¡Mau, más hacia atrás ahí! ¡Perfecto! Conoceremos la determinación de los jueces cuando toda la banda nos acompañe en el conteo desde tres. Dos, uno. Y se la lleva Chuty. Mi banda, y como despedimos a la leyenda viva del freestyle, ¡Asesino! 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 Espectacular, familia. Cuartos de final. Quedan cuatro MCs, pero yo quiero saber... ¡Queda ruido en Colombia! ¡Asesino! Vimos a Dios, vimos al diablo, vimos de todo en estos cuartos de final. Aquí nosotros estamos casi casi sin voz de lo que hemos gritado. Yo, yo ya... No, yo ya... Eh, producción. Ya, ya, ya. No puedo creer lo que acabamos de vivir. Kiara, es impresionante. Lo que vivimos hace un momento es historia por completo, Kiara. Pero, no sé, vamos a repasar lo que vivimos en estos cuartos de final porque desde inicio a fin fue impresionante. Fue increíble todo esto. Empezamos con Fat N versus Reverse. Fat N, el que está en su casa, el colombiano, se impone una vez más contra Reverse en una batalla espectacular, realmente. No, lo que rapea Reverse es impresionante. Gran batalla contra Fat N que avanza a la semifinal. Y también un experimentado Nitro contra Jessy Pugas. Toda la experiencia de Nitro. Calladito, pero bonito, ya está en la semifinal. Un hombre de mucha experiencia. Chile, bien representada. Joiker versus Mecha. Tu compatriota lamentablemente cayó, pero hizo un batallón. Realmente fue una batalla espectacular. Mecha se impone y ahí está cerquita al podio nuevamente. Joiker, todo mi respeto, hermano, lo hiciste. Increíble, bien representada esa bandera mexicana. Y también, pues obviamente, la batalla que todos vinimos a ver. Que después de unos muy buenos minutos, nos vamos a una réplica donde Chuty se interpina. Ya no puedo hablar, ya estoy muy emocionado. Se termina imponiendo a Asesino en una réplica que estuvo tremenda. Y tenemos a Chuty en la semifinal en contra de Mecha. Tenemos a los cuatro mejores de la noche. Qué impresionantes nombres. Qué buenas batallas. Estoy segurísima que el día de hoy ya se hizo historia y aún queda un poco más por contar. Yo realmente, Kiara, tú nos viste, tú viste cómo estábamos todos aquí. Tenemos a gente aquí a un lado. La gente del público. Tenemos a los participantes aquí abajo. Era una locura. Yo creo que todos nos hemos quedado un poco ya sin voz. Y aún faltan batallas. La verdad, qué queda decir. Asesino versus Chuty. Una batalla que todos queríamos ver. Que llevamos, además, años esperando. Y que no decepcionó ni un minuto en la réplica. Se jugaron todo por el todo. La verdad, fueron dos votos Chuty, dos votos asesino y una réplica. Así que parejísimo. Nada que recriminarle al que sigue siendo y seguirá siendo el mejor de la historia. El GOAT de esta disciplina. Asesino. Muy bien representado como siempre lo ha hecho Chuty en modo Dios. Como ya lo conocemos, hoy viene muy fino. La gente lo abrazó, lo apapachó. Entonces, cuidado con Chuty. Y que la verdad... Ya, está muy difícil ganarle. Esto está impresionante. Se nota que está prendido. Se nota que quiere el título. Ya lleva esperándole años. Y de repente, por ahí, quiere buscar, alcanzar y pasar asesino en campeonatos internacionales de Red Bull Batalla. Porque, ¿sabes qué? Ellos ahí siempre están uno con otro. ¿Quién tiene más títulos? ¿Quién lleva más internacionales? Es lo máximo. No, pero... Pero, ¿sabes quién también es lo máximo, Kiara? Vamos con Marina para que nos diga todas las impresiones que tenemos acerca de estas batallas. Marina, ¿cómo estás? Te escuchamos. Estoy muy bien. Estoy aquí con otro de los mejores freestylers de todo el panorama. Gracias, Kiara Skipper, como siempre. Quiero, por favor, que desde casa hagáis un fuerte ruido para Jay-C. ¿Qué pasa? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Como con muchas cosas en la cabeza porque acabo de perder, pero acabo de ver Chuty vs. Asesino en vivo. Así que no estoy seguro. Estamos como en shock todos un poco. Bueno, quería hacerte una pregunta y es que, como bien sabes, hace 10 años se inició una rivalidad entre Chile y Argentina en esa batalla épica contra The Toke y Stigma. ¿Crees que hoy has sentido algo así? Creo que sí, que hay como una rivalidad, como se dice, subyacente entre esos países y que me hubiera gustado hacerlo mejor, claramente, para representar a Argentina. Pero bueno, nada, qué sé yo, me ganó por experiencia, me ganó bien, yo estaba muy como exaltado ahí arriba, no pude mantener la calma, nada. Todo sirve para aprender, segurísimo. Y otra pregunta, ¿crees que el formato este de minutos libres y tal te ha ayudado o no? ¿O hubieras preferido otra cosa? Sí, mis favoritos son como los minutos libres. Pero bueno, nada, no quiero con el diario de lunes decir que fue por la altura, pero la verdad es que subir a ese escenario como que te saca una banda de aire y tal vez no pude... O sea, no fue mi mejor día, claramente, pero sí, me gustó mucho el formato. La verdad que a mí también siempre lo disfruto muchísimo y algo que disfruto mucho también es la musicalidad que hoy hemos podido ver en ti. Pero aún así, aunque sea tu tipo de freestyle estilo, ¿crees que te puede beneficiar algo más batallero o siempre vas a ser fiel a tu estilo musical? Sé que si me lo tomara, podría como hacer más filoso mi estilo, pero es como complejo porque medio que lo que reina en esta clase de eventos es como el golpear y bla. Y no es que no podés rapear como yo, pero si rapeas como yo es muy probable que te cueste más. Así que sí, le tengo que hacer un par de mejoras a la cuestión. Pero bueno, tampoco es que estoy rebajado y digo, uy, rapeé muy mal. Siento que para ser mi primera internacional estuve bien. Obvio, me hubiera gustado llevarme el título, pero todavía hay una argentina en cancha, así que todavía se puede. Todavía se puede y la verdad por mí lo has hecho de puta madre. Y tengo una noticia para ti y es que no sé si sabías que esta internacional se está retransmitiendo en los cines de tu ciudad. ¿Lo sabías? ¿Tienes algún mensaje para ellos? Que gracias a todas las personas que fueron. Lamento con todo mi corazón no haber podido llegar más lejos. La próxima será y gracias por mantener vivo el Hip Hop de Miramar y de Argentina. Muy bien, muchísimas gracias. Encantada de compartir este rato contigo y espero verte otra vez el año que viene en la internacional. Ojalá. Que vaya bien. Bueno, chicos, hasta aquí la entrevista y nos vamos ya con los casters. Fuerte ruido para Skipper y Kiara. Gracias Marina, tan linda como siempre y gracias a Jessy que también promete, ¿no? Promete, creo que lo hizo muy bien, como dice Argentina, sigue ahí peleando el campeonato con Mechita y creo que ha tenido una representación increíble con ambos. Definitivamente, muchas gracias a Jessy Pungas que nos trae su rap a esta tarima con cosas diferentes. Pero bueno, vamos a analizar una pequeña data que te tengo, Kiara. Tenemos a los competidores con más títulos en una tabla y un dato que me llama muy poderosamente la atención es que Asesino, que obviamente es el que más títulos internacionales tiene, ya no está. Y el que menos títulos internacionales tiene, continúa, que es Fat N, que es el que está instalado en las semifinales. Así que eso nos explica que en el freestyle todo puede pasar. Todo puede pasar y además Fat N se mete creo ya definitivamente con estas batallas que ha tenido entre los mejores del mundo, los ojos van a ir hacia él. El día de hoy está entre los cuatro mejores y vamos a ver qué pasa más adelante porque también creo que él estando de local va a querer representar. Entonces Fat N tiene solo una nacional, el total de sus campeonatos es una. Y también expresar, por ejemplo, que en los semifinales que tenemos, Kiara, tenemos a Mecha, que tiene sus 16 títulos en total, a Chuty, que tiene 34 y a Nitro, que tiene 19. O sea que tres de los cuatro más ganadores están en las semifinales. Lo máximo tenerlos en tarima, ya sé que todos queremos ver lo que pasa, entonces ¿te parece Skipper si ya volvemos a escenario? Yo digo que ya pasemos al escenario, así que Kiara, por favor, hazme los dolores y pasemos a ver lo que sigue. Vayamos al escenario en tres, dos, uno. Vamos allá. Señoras y señores, ¿quién quiere semifinales? Así, por favor, cuéntale a toda Colombia y a los más de millones, miles, miles de personas que nos ven en el planeta, ¿cuál será el formato? Gente, ojito con esto porque el formato de semifinales tiene tres rounds, así que atención. Ronda número uno, ocho por ocho, con objetos compartidos, tres entradas por MC, por eso están los baúles aquí arriba. Ronda número dos, doce por doce libre, dos entradas por MC y terminamos con una ronda de doce por doce libre, dos entradas por MC. Es decir, que round dos y round tres son lo mismo, Nacito. ¿Estamos o no estamos? Arti, y si llegamos a tener réplica, cuéntanos qué pasaría. Te cuento, en caso de una réplica tenemos cuatro por cuatro totalmente libre con cinco entradas, ellos ya lo saben. Arti, teniendo claro el formato, los hosts estamos más que listos, los jueces más que ready, DJ Sónico, así te llamamos a la primer semifinal de esta tarde. Recibimos en el Sálfera, FAT N versus Nitro. Oigan muchachos, vienen dos MCs que están destacando mucho por su frescura. El colombiano FAT, muy joven, muy fresco. Nitro, experiencia, calidad, consolidamiento. Pero, ¿quién se llevará esta gran batalla, Arti? Naso, yo no sé, no quisiera estar en la posición de los jueces. Es muy difícil, además que hay mucho rap, de verdad, en esta batalla. Así que banda, si vos, al igual que nosotros, quieren vivir la ronda de semifinales, recibimos en el Sálfera, Nitro versus ATN. Bienvenidos al Sálfera de Red Bull Batalla, muchachos. Por favor, determinemos quién arranca. Es con objetos, chicos. Arranca, FAT. Recuerden que los objetos son compartidos. Entonces, cuando demos el conteo, abrimos el baúl. Pero si la banda quiere semifinal, todos con la mano en el aire haciendo el ritual. Es la ronda de semifinal. Nitro y FAT se van a enfrentar. Todo el mundo la mano va a levantar. Toda Colombia con las manos en el aire. Vamos, Dilo, se lo damos en 3, 2, 1. Mano, por eso en el beat yo hago que es un cumba. Yo soy el mejor rapeando en el pumba. Yo hago que él se guíe cuando formo una rumba. Esto no es Colombia, esto ahora devolvió timón y pumba. Con el pumba, mi hermano. Lo siento, parece que el fracaso ya está anclado. Oye, yo parezco un mago para los raperos. Miren el conejito que saqué bajo el sombrero. Ocho, no seas idiota, te equivocaste otra vez, imbécil de nuevo me toca. Oye, otra vez que dejo claro, te prestaré esta brújula porque no sabes dónde estás parado. ¿Dónde estás parado? Por eso le gano a esta rata. Yo sí que le pego por las patas del conejo. De eso vio en la estarrata. Si él agarró el sombrero es porque él tiene rimas pirata. Yo sí que le gano, lo sé. Por eso en el beat yo sí que le gano en la pista. Tripulación, polvo a tierra. Un mal freestyler a la vista. Un mal freestyler a la vista, pero tiene la que viene. Hermano, sabes, no puedes rapear y no tienes level. No me pasas el objeto porque le asusta mi level. Desde aquí veo la derrota de Fat N. Así que los arcos dirán la verdad. No tienes estilo, no te pones el sombrero para rapear. Lo siento, yo lo hago de oro. Para ti, pirata alta X, ese sería tu tesoro. Yo le gano ahora en este patrón. Para ustedes, yo no consumo ron. Entonces yo sería el Jack Sparrow de la improvisación. Porque yo todo lo hago sin una gota de alcohol. Ya le gano. En esta improvisación, yo tengo más rimas en este micro. Le gano por eso a Luisito. Él es nitro. Saluden los pequeños, solo es un pingüinito. Un pingüinito, mira cómo lo hago, tu suicida. No sabes rapear ni menos estando aquí arriba. Tu moesto para manejar el barco en la tarima. Quiere manejar un barco y no maneja ni su vida. Hijo de puta, te rapeo, tengo más habilidad. Y eso es lo que creo. Mi hermano, me ponen un pájaro contra mi contrincante. Red Bull no me dio hadas, yo volaba desde antes. Últeme antes, eso suena. Pendejo, los pingüinos no vuelan. Habla de Red Bull el tarado. Y pares esto porque estás anclado a tu pasado. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo. Oigan, banda. Vamos con el segundo round de esta gran semifinal. El cual será... 12. Ay, ay, ay. Arci, por favor, haz el ritual. Todo el Movistar Arena con las dos manos en el aire. Las dos manos en el aire. Allá arriba también, tercer piso, segundo piso, eso es. Ustedes cuentan, gente. En... Tres, dos, uno. Eso se trata de rapear y dominar el arte. Yo he estado en Colombia, he bajado a sus parques. Por eso siento que también sienten el arte. Por eso, hermano, puedo ser local en todas partes. Y tú ni siquiera pudiste poner nivel. Perdona si te mato o si es que soy muy cruel. Pero no estás aquí, debería estar carpe bien. Hoy represento a Chile y a Colombia también. Última. Así es que esto va y parece. Porque este rapero aquí no pertenece. Ni siquiera estás en la FMS. Y estás ocupando un puesto que tú no te mereces. No me merezco menor. Hoy yo voy a hacer historia. Hoy yo estoy como destinado a la gloria. Me presento a Chile y a Colombia al mismo tiempo. Y por tener al Chile al frente, le dio la espalda a Colombia. Mano, yo sí que le doy. Por eso en el fin te bailo como ese b-boy. Yo te gano en el convoy que siempre baja las plazas. ¿Qué pasa, Nitro? ¿Qué pasa? Pues no vas cuando yo voy. Última. Ya, ya se acabó el evento. Por eso en el fin yo sí tengo más actitud. Te llamas Nitro, tú. Si es tan rápido porque te demoró tanto para llegar a Red Bull. Cambio. Te demoré para llegar a Red Bull. Te lo puedo explicar por si no sabes rapear. Hermano, me llevo elé, pero llegué al final. Ellos saben que todo lo bueno se hace esperar. Lo siento, mi hermano. Tú no tienes capacidad para rapear delante de todos. Pa' que me digas que tú no eres de Red Bull. Escucha mis rimas. Y por qué mierda ya no te... Última. Que lo tuviste que cambiar. Espera. No tiene nivel para que llegas. Deberías hacerlo a tu manera. Pa' la otra gana de tu puesto. Y así las cosas son como tú quieras. Mano, en la vida hay cosas que tienes que hacer. Es por poder, no es por querer. Obviamente que el nombre yo me lo cambié. Porque me quita el nombre, pero le subí el nivel. Te lo juro. Yo gano, men. Por eso yo le gano al men. Él dice muchas cosas de Carpe Diem. Se nota que estuviera hablando mierda si hubiera sido con él. Última. Por eso en batallas este no vale ni un bledo. Yo lo mato con dedos. Habla de Facho y de Carpe Diem. Último round. Aquí. Es lo mismo, es lo mismo. Arrancas, Fad. Esto no para. Tercer round. 12 compases. 12 entradas. No una mano en el aire. Las dos. Las dos manos en el aire. Las dos. Allá mi familia. Aquí mi banda. Toda la corte. Toda Colombia. Dos en tu casa también. Mira cómo se ve hermoso esto. Qué chimba. ¿Cómo está la niña? ¿Cómo dice? Entre dos. Yo sí que le gano menor. Yo ahora lo dejo en piezas. El campeonato para mi pieza. Primero le ganó el menor. Luego Pupi. Luego Facho. ¿Cuál es esa? Vos te llamas Nitro o el hijo de las promesas. Yo sí que le gano en este rango. Por eso yo sí que a él le gané. Hablo de fútbol y de reap. Cuando comparado a Arturito, Vidal contra Pelé. ¡Ay! Yo te gané en este free. Por eso en el feed eres de errores. Yo soy de los mejores. Esto es Colombia malparido. Y aquí nos copiamos de temblores. Nos copiamos de temblores. Lo siento, mi hermano. No hables de temblores. Si con el ratio me gano. En tres, dos, uno. Ey hermano, no tiene rapida. Pongo el talento. Quiero que todos oigan la mierda que le está oyendo. Hablando de temblores ahora en este evento. Tanta gracia te hace burlarte del resto. Lo siento, hermano. Es que tú no tienes nada. No tienes ni nivel ni rapeada. Qué dice mi hermano. Pero te lo cambias si te das porque le bajas un pago. Última. Así es que tengo mi verdad. Mi hermano, no hagas quieto si no puedo ni rapear. Así es que digo, Colombia aquí está. Ellos tienen claro quién los representa más. Como están viendo que está hablando este vato. Yo nunca he firmado un contrato. Están viendo que se cree muy gato. No te creas tan bueno si ya te trabaste contra un novato. No. 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 Sabe que no destaca y este. No tiene habilidad tampoco tiene mente. No vino Carpeyez, Faridea ni Bear Este. A falta de presupuesto solo trajeron a este. ¡Bien! Toda la banda repite con nosotros ¡Batallón! 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 Atención Colombia, estamos a las puertas de conocer al primer finalista de la noche. Cuando todos nos acompañen desde tres. Dos. Uno. ¡Batallón! Mi banda, ¿cómo despedimos a una leyenda viva del freestyle? ¿Cómo dice? Nitro, 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 Nitro. Gracias por tanto rap hermanito, gracias por todo. Oiga, vamos con la segunda semifinal. No puedo con tanto Naso, no puedo con tanto. No sé si el público está listo para esta semifinal. ¿Están listos? ¡Están listos! Mecha versus Chuty. Una batalla esperada por todos. Argentina. Argentina. Chuty. La nueva generación representada por Mecha. Toda una vida en el freestyle representada por Chuty. Será Argentina. Será Argentina. Será España. Lo conoceremos cuando todo el Movistar Arena coloque sus manos apuntando al cielo para recibir a Chuty versus Mecha. Ok chicos. Sí, 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 sí. No me escucho. Sí, sí, sí. ¿Me puede subir el volumen a mí, por favor? Por favor, más bonito. Le digo en Chuty. Mecha, ¿cómo está el micrófono? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Por favor muchachos, que terminen quién arranca. Recuerden, chicos, objetos compartidos en esta caja, ocho por ocho. Y luego, rounds de doce, de a doce entradas. Oiga, en la semifinal, Archie, por favor, que se estalle el Movistar. Movistar, levantan las manos, DJ Sónico. ¡Hey! ¡Hey! Como dice, se lo damos, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya me lo cargo este rapero! Porque la verdad que lo que hago es pa' quitarse el sombrero. Porque yo no me equivoco. Bienvenido a mi fiesta, vas a perder con este loco. No me ganas, vas a ver que tan complejo. Por eso ya te gano y que te parto. No eres para tanto, este tren no puede llegar hasta Hogwarts. Porque entras sin fe en el tres cuartos. Ahora viene el orto, la concha de tu hermana. Porque a mí no me duele, él no me dice nada. Miren el truco que le hago en la cara. Díganme quién de los dos puso más alta la vara. La peor del guardante. El chuti contra mí siempre suena insignificante. El gorro me queda perfecto, soy un mutante. Porque todo argentino se ceba con elegante. Claro que te gano y tengo tablas. La vara la sube de lo que habla. Pero imagina cómo narra. ¿Quién es el que alcanza el oro al final con sus barras? No me gana, bro. Ya sabes que yo soy el mejor. Por eso ya te gano y es que qué me va a decir. El gremio frota la lámpara para verme a mí. No, 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 no. No me dice nada el brother. Lo que se me dice no me jode. Argentina va a sacar a los españoles. Así que chuti, vení, vení. ¡Olé! Sí, sí, olé. El panito, lo que hago es rápido. Me ganó asesino porque hizo un pacto satánico. Y esconde el jurado en su nuevo padrino mágico. Esto que tengo aquí me habla de español es de MC. Un deseo te voy a pedir que chuti gane. Que no haya racismo en el PRI. Tú ya me la chupaste, no creo. Me dices, ole, eso es lo que veo. Por supuesto, porque en el torneo el español va a ganar los toros. No le den más rodeo. No, 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 no. Cerrá el orto. Copo. Me habla del racismo. Yo con eso no me copo. Tiene una lámpara de oro. ¿Lo vieron a este topo? Sus lámparas son de oro que nos roban a nosotros. Yo no soy nada racista. ¿Qué te pasa? El racismo acá te despedaza. Miralo a chuti. No se siente ni en casa. Tengo que disfrazarte pa' que bajes a una plaza. Ay, ay, ay. Y apenas es el primer round, Arcee. Demasiado, demasiado. Estamos listos. Ya saben que es 12x12. Dos entradas. Movistar Arena. Levanta sus manitos. ¿Qué te pasa con las manos? Cuéntalo. Yo, yo. Este es mirarrima mal hecha. Por eso es que el argentino lo desecha. Chuti le gana asesino. Pero Chuti pierde con mecha. Eso es la pichada de la fecha. No puedo enseñar hermano. Sé que soy random. Pero la gente sabe que me gano los random. Vos sos el único que no puede ganar rapeando. Yo ya grité. Ahora te desafío que hagas algo sin gritarlo. No nos convences. No sos obsoleto. Vos no podés ganarme porque vos no sos concreto. Y estamos en Colombia. Acá es barrio de guetos. No respetan a Chuti por portarse como Cheto. En Colombia hay mucha calle man. Pero en la calle le falta este chaval. Tú en la calle eres como un lector que no se quiere olvidar. Hasta marca las esquinas para saber por dónde va. ¿Ves cómo te gano esas lasañas? Chuti gana esta campaña. Si mi país a ti tanto te daña. ¿Por qué pides el traspaso para FMS España? Mándenme la chupa. Eso es un desafío. Vengo al hombre, educo al crío. No puede cumplir sus sueños sin cuestionar con el mío. No, 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 no. Este rapper es re mierda. Yo me fui pa' España para volverme leyenda. Y para cobrar en euros mi país está hecho mierda. Básicamente soy Cristóbal Colón a la inversa. A mí no me la roban. Guacho no me jodan. No le ganó asesino. Pero por tanto tiempo que eso vino se va a sentir resarpado cuando ellos griten ¡Argentino! 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 ¡Bobo! Por eso es que yo te gano solo y no podés ganarme porque no tenés nivel. Ya me cogí un español. ¡Saludito para cierre! Claro que ten Argentina en el free. ¿Pero tú qué me vas a decir? Yo soy más argentino en el free. He ganado más títulos que tú. Y eso que eres tú el que vive allí. No me ganes, te lo digo. Y sin gritar me hablas sobre el asesino. Nosotros hicimos el camino. Él es un secuestrado. Tiene que imaginar el recorrido. ¡Último! ¡Me lo cargo! ¡Yo soy el mejor de largo! ¡Es un científico y un abuelo amigo! ¡Tú lo has estudiado! ¡Yo lo he vivido! ¡Bien! 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 ¡Arty! Todavía falta un round. Falta un round. Y es igualito. Doce. Movistar Arena. Ya lo conoces. Las dos manos en el aire. Las dos manos en el aire. ¡Bien! ¡Bien! Sonido con el beat. ¡Eh! 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 ¡Cuéntalo! ¡Se lo damos en... ¡Esto! ¡Isto! De un modo que suena molesto, me suena muy molesto, yo soy mejor cantor que el resto, hice toda la escena teniendo un hombre de riesgo, este chico me la chupa la verdad, de Latinoamérica me vino a contar, no compares a Colón conmigo, el oro que hoy me voy a llevar me lo da el pueblo latino. Ay, campeón, porque sabes que es lo que va a hacer a FMS España se lleve, pensó que era un invitado y le tengo como rey. Nada de rey, hermano, yo a los eventos lo siento, y voy a las compes porque las represento, yo estoy en contra de los políticos hambrientos y sé que para ganarle hay que robarle desde adentro. ¿Qué? No me ganas ni de onda, siempre recursos de ser old school en esta ronda, él dice que vivió todas las cosas y el coronca es un Instagram roto, porque no sirve sin historia. Ustedes la chuparon, vos y asesino, los dos me la pelaron, plantaron la semilla y está bastante claro, pero empecé a respetarme que nosotros la regamos. Yo le voy a educar con rimas, y aquí el racismo se termina, tú tan mal no lo habrás pasado en la vida, si criticas la tierra por culpa del hombre que la camina. Me lo cargo que no hay similitud, hoy te estoy metiendo al ataúd, en cuanto a calidad estamos años luz, qué gracioso hablándole a Chuty de robos en la Red Bull. Vaya, vaya, tira, me lo gano, se lo imaginan, mira como gritan mis rimas, no hay robo, es justicia, esto es justicia divina. No, vos no tenés nivel, y siempre lloras, cada vez que perdés, se compara con Dios, ¿cómo lo haces? Si llevas llorando seis años, ya hiciste el mar de Moisés. Y dice que percioco Yenki One, lo siente, pero sé que soy sangre caliente, represento a Latinoamérica, siempre va a ser la segunda vez que te coja un residente. No me puede decir nada, hermano, además él no rapea a Viola, a Chuty le dicen la llorona, porque después de llorar desaparece un par de horas. Aplausos, gritos, ¿dónde está el ruido? Arce, veo opiniones divididas en el Movistar Arena, ¿qué les parece si todos gritamos, ¡Batachos! 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 Fuertes, tenemos listo el veredicto, sí, 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 Movistar Arena, me acompañas en el conteo en... Tres, dos... Se la lleva... Se la lleva Chuty. Por favor, mi banda, como despedimos a mi guacho, Mecha. ¡Batachos! 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 Grande Perry, grande Argentina, grande. ¡Batachos! 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 Oigan, felicidades a Chuty que estará midiéndose en la final versus Fat N. Oigan, banda, y yo sé que muchos tienen intriga. ¿De qué quieren intrigarse? ¿Qué quieren saber? Yo creo que la gente quiere saber dónde va a ser la próxima final internacional. Y para eso, tenemos algo muy especial que preparamos junto a Red Bull en todo el Movistar Arena. Arci, para que esto pase y que conozcamos dónde será la final internacional de Red Bull Batalla 2024, es muy sencillo. Toda Colombia haciendo el ritual, todos con las manos en el aire, todos con las pulseras en el aire. Si la mano donde tenés la pulsera la van a alzar, no se me puede quedar abajo nadie. Porque conoceremos dónde será la próxima internacional. El final. 3, 4, 4, 1! Hay cinco, Hay cuatro, cuatro, cuatro. Hay cinco. Yo, Bogotá. Esto no suena. ¡Vamos! que al final siempre saltamos el puente. Colombia te quiero, en el corazón te juro, te llevo para siempre. Así que te pido que me des tu amor y un ruido pa' mi hermano Balleste. Yo le pego Balleste más fuerte, los gente lo sabe, territorio, hermano. Levanta las manos, como estamos, territorio colombiano. Vuelve a la Red Bull a España, no pienso presentarme. A mí solo me gusta ganar siendo visitante. Dale conmigo, cabrón, vacilando, siempre lo hago en la acción. No veo las manos levantar, estoy un poquito bajito de tejida, bro. Te someto a una interrogación, ya que en España nos presentamos los dos. ¿Eh? Sí, le echamos huevos, volvemos y le ganamos al circo de rapero. Volvemos pa' que respeten a los dos compañeros y enseñamos a todo el mundo los inventores del juego. ¿Cómo va? Qué divertido figura. Yo cuadro la estructura, mis pulmones con 33 años ya no me duran. Pero yo soy una estrella, bro, no me afecta la altura. A mí no me afecta, hermano, con el, con el escone. ¿Cómo, cómo? bastaría para apuntarle a un ático. Parece que no sé contar las cuentas, esto es un clásico. Me rompo el menisco, insisto, Francisco, el matemático. Esto me viene, dice ello, que como va, me queda una. Parecen los cabrones que no me saben contar. Entonces cojo la anilla, la lanzo y la tiro de verdad. Y digo, buen viaje a todos, gracias, Bogotá. Buenas noches, Bogotá. Es un honor para nosotros estar aquí. En la tierra bogotáana van a anunciar que la siguiente internacional de Red Bull Batalla es en España. Mi gente, el puto año que viene, ese puto día en España. Os quiero a todos, viéndola desde acá, desde aquí, desde fantástica Bogotá. ¿Quién quiere freestyle en España, papá? ¿Dónde está ese ruido? ¿Dónde está ese ruido? Oye, oye, no me puedo olvidar de decir una cosa. Las entradas ya están a la venta, así que pillarlas ya, porque esto va a volar. Va a volar. Y la liamos. Muy bien, banda. Continuamos con la final intercambio de Red Bull Batalla. Colombia, 20, 23. Oiga, y quiero que toda la banda esté muy pendiente, porque el otro año nos vamos para España. ¡Un ruido de aquí hasta España! Naso, vamos con algo importantísimo, que es la batalla de tercer y cuarto puesto. ¿Por qué es tan importante? Porque el tercer puesto se clasifica a la internacional del próximo año. Así que cuéntanos, ¿cómo es ese formato? A continuación, les voy a explicar cómo será la vuelta para esta ronda del tercer lugar. Round número uno, 8x8 libre, 3 entradas por MC. Round número dos, 4x4 libre, 6 entradas por MC. Ojo, hay que dejar el alma, porque no hay chance para réplica. Ok, ok, ok. ¿A quiénes llamamos al Cypher? Llamamos para esta batalla, en busca de ese tercer lugar, a Nitro versus Mecha. Vamos a darle toda la energía, gente. Toda la energía, que aquí se juega mucho, mi banda. Mecha, Nitro, bienvenidos al Cypher nuevamente. Por favor, ¿quién arranca? Arranca Mecha, con 8, 3 entradas. Oiga. Libre, libre, libre. Necesitamos todas las manos apuntando al aire. Todo a Colombia con las manos sin el aire. Vamos, dilo, se lo damos. 3, 2, 1. Yo no soy obvio, le gano sobrio. La gente sonrió cuando vio que el que está soy yo. Como no, como no. La molotov explotó, me merezco otro podio y no la gano, por Dios. Así se rapea con gente, lo sabe bien, hermano. Soy de Córdoba, pero hoy voy a explotar la pólvora. Bitches, Mitchell como Donovan. Me sentí en casa estando en Bogotá. Él no está bien. Él dice que es Don Omar, pero yo soy el que salió con su mujer. Quiero que te cuentes y no quieres ni ver. Que te perdone, Chuty, yo no lo voy a hacer. Hijo de puta, fiezo, mira cuando quiere dar la guerra. Él te sabe que no tiene calidad, se va para afuera. En España a mí me respetan. A diferencia tuya, yo rapeo bien cualquier parte del planeta. Yo también, hermano. Eso es lo que pasa, que improviso. Que en el beat me deslizo, con la matriz materializo. Vos solo rapeas y en el parque no sos conciso. Y yo valgo el doble porque no solo rapeo, organizo. Tomo, hermanito, eso es lo que pasa. Por favor, que me perdí un Chuty porque Nitro no. La próxima es en España y entro yo. Saben, estoy acostumbrado a darle hostias a Dios. Le da hostias a Dios, le da hostias a Dios. Pero en la semifinal de recién, ¿qué te pasó? Lo siento, mi hermano, tú es que tú no lo pillas. Yo no soy Dios, pero tengo a Mecha de rodillas. Así es que estoy rapeando para que te jodas. No tienes ni en el beat, ni tampoco te acomodas. Me siento como un cura parado frente a mi broda. Fue al confesionario, se la prepara toda. Tienes razón, hermano, porque Dios me espera. Y yo sé que tengo mis dramas y también tengo problemas. Arrodillado no es que hice mi carrera. Pero soy experto en el gancho, así que cuídate la pera. Hermanito, soy rapero, compañero. Me merezco ser primero, ya lo vemos. Yo perdí con Dios, parece insignificante. Y me cajetea él a mí que perdió con un debutante. Con un debutante, pero con un debutante. Pero en Colombia con toda la gente delante. Lo siento, mi hermano, pa' mí eres un desastre. Una sola rima y ya te me arrodillaste. Hermano, tú sabes que no la conectas. Manos arriba de toda la gente, sabes que me viene a ti y detecta. Este rapero cree que es muy bueno y no conecta. Hazlo de nuevo, estabas a la altura perfecta. Vamos con el segundo round. Cuatro por cuatro. Arranca Nitro, cuatro por cuatro. Libre. Oigan, ¿se acuerdan que no hay réplica? Todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Ahora damos el goceo. En tres, dos, uno. Soy un rapero que tengo calidad. Lo siento, mi hermano, sin rapero, hoy te aparto a la mitad. Quiero manos arriba de todo Colombia, así es que me van a escuchar. Porque yo represento hermano, incluso en la semifinal. Ese rapero se cree bueno, no tiene calidad. Sabes que no es un estilo que me pueda a mí ganar. Porque para tener este flow no tiene capacidad. La mecha no tiene nitro, le falta velocidad. La verdad que no me gana, me porto recarateca. La gente me vio destacando ayer en mi velas vieja. Lo saben porque el argentino siempre trae las letras. Y la verdad que este putito a mí no me representa. Tiene que meter un montón de relleno en todas sus rimas para rellenar una barra completa. No sé si estoy en Colombia, estoy en Venezuela. Pero con ese relleno podrías vender arepas. Podría vender arepas para que sepas, pana. Tengo un estilo que a ti te gana. Quiero mano arriba ahora de todos mis panas. Y te lo conoces solamente por la fama. Dice que es la verdad que vive y aquí reclama. Te voy a decir una cosa muy clara. Dice de Venezuela la arepa, pana. La arepa es colombiana. Sí, sí. Y el mate es argentino. Ya todos lo vimos, pero yo que estoy enfermo. A veces rapeo rápido, otras veces lento. Porque sé bien que a mí sí me da el cuerpo. Yo soy el que representa más Colombia en este evento. Porque te quiero vivo y también te quiero muerto. Me ven muy bipolar porque soy un loco cuero. Porque soy un loco cuero. Se empezó a clavar porque no la puede clavar en doble tempo. Mano arriba a toda la gente del lugar. Que sepa quién me echa en ese momento. Está muerto. Lo siento, mi hermano. Yo estoy en Colombia porque soy el número uno. Yo en la liga de Colombia voy primero. Y tú en España te estás rompiendo el culo. Nada que ver. Estoy segundo y llegué a la final, pero me suena raro. Dijo que estaba en la liga colombiana. Hace como tres rondas del pasado. Votas en la liga de Colombia. Y lo dijiste y todos dijeron que es raro. Se ve que en Colombia no te quieren bastante. Porque recién cuando lo dirigiste, ellos se enteraron. Recién se enteraron. Eso dice de los colombianos. Toda la gente que me quiere en Colombia que ahora me levante una mano. A él le duele que vaya a rapear, que me ponga en otro país. Eso es lo que te duele, pedazo de gil. El otro año voy a España para romperte el culo a ti. No vas a ir a España porque acá rapeaste mal. Vos no vas a ir a España, no llegaste a la final. Es chileno y argentino, la historia te va muy mal. Porque acá me siento Messi, otro chileno sin mundial. Otro chileno sin mundial, pero no le salió. Mira cómo le voy a ganar y este ya se venció. No tiene estilo, ni capacidad, mi bro. Porque tú sabes que hablaste de la mano de Dios. Claro que estaba en el mundial. El mundial siempre me me desunió. Pero esta mierda es como la Copa América. Hijo de puta, aquí gano yo. Dice de la Copa América, la verdad, represento el doble H. Es más normal que la gente me vea como al litro. Lo siento, di un par de cachos, el doble H. Puedo matarte poniendo remache, normal que te tache. Soy campeón mundial y campeón de América. Así que el intro es chupada y empecé a mirar los parches. Me acepta mirar los parches. Vieron que no sabe rapear bien y comenzó a desesperarse. Hijo de puta, esto se llama base. Toma, siento que comenzó la primera clase. ¿Sabe qué? Se no puede entender. Hermano, sabe, te pongo la bomba. Este rapero no logré que me responda. De nuevo la mecha con Bomberos de Colombia. Hola, base, mucho gusto. Y gracias, Nitro, por con la base presentarme. Eso se llama base, él se llama base. Que es de tu país y ni él quiere votarte. Saben que perdió la recucha de su madre y todo con Colombia me vio ser la maravilla. Así que después de esto me hago un film con el arcano. ¡Tiempo! Por favor, Colombia, más fuerte el ruido. Espectacular, familia. Mecha, por favor, ubícate acá y conoceremos ¿Quién se clasifica a la final internacional de Red Bull Batalla España 20-24? Vamos todos juntos en 3... Se la lleva Mecha. Mecha. Clasificado a la final internacional de Red Bull Batalla España 20-24. Por favor, familia. Un fuerte ruido para Nitro. Arty, espectacular lo que estamos viviendo. Espectacular. Colombia, si lo estás disfrutando como nosotros. Danos un ruido. Tenemos tercer lugar, tenemos finalistas realmente de lujo, Skipper. Qué bellas, qué bellas estas batallas que hemos vivido. Es impresionante por no sé cuántas veces lo he dicho hoy porque de verdad estoy muy impresionado con lo que hemos visto el día de hoy. Hemos completado el podio. Así que si te parece vamos a analizar lo que sucedió en esta ronda porque ya tenemos a Mecha de tercer lugar y falta ver quién es el primero y quién es el segundo entre Chuty y Fat N. Analicemos el recorrido de nuestros finalistas. El primero, el colombiano, Fat N. En octavos le ganó a Gassir, que es una gran hazaña. En cuartos de final le gana a Reverse. Y en la semifinal, a un experimentado Nitro, Fat N definitivamente tiene casta de campeón. Y por el otro lado tenemos a Diosito, a Chuty, que le ganó en primera ronda a Espectro de Uruguay. En cuartos de final, ni más ni menos que al coach de esta disciplina, Asesino. Y en las semifinales se enfrentó a un rival que ya se le está haciendo conocido, a Mecha de Argentina, que ahora compone el tercer lugar con un Chuty que avanza a la final. Mecha repite podio, algo muy bueno, porque la verdad su desempeño en estas internacionales ha sido excelente. Ya tenemos nuestros tres primeros clasificados para la internacional del próximo año, que se va a hacer en España. Pero, ¿qué te parece, Skipper, si repasamos las finales de Red Bull Batalla? Las internacionales que hemos tenido han sido épicas, Chiara. Hemos tenido de todo. Desde aquellos tiempos de la primera Red Bull, en la que Eric, el niño, se enfrentó a Frescolate, y Frescolate salió campeón, ha pasado un mundo de cosas. Curiosamente, en el 2019, se dio esta final de un español versus un colombiano, Bennett versus Wallese, una batalla también histórica, buenísima, que termina ganando Bennett. Veamos qué pasa este año, veamos cómo cambia la historia, si es que cambia, si es que se repite. De hecho, como tú bien me lo comentaste hace un momento, teníamos tres internacionales seguidas, donde un mexicano estaba en la final y esta vez no se concretó. Tuvimos a Rapper campeón en 2020, a Asesino en 2021 y en 2022, y esta vez tenemos a Colombia y a España representados. Es cierto, ya teníamos de costumbre ver mexicanos en el podio, ver más de un mexicano en la internacional. Entonces, vamos a ver qué pasa en esta Red Bull México, quiénes se presentan. De hecho, vamos a revisar si otro español puede ganar fuera de casa, porque Skone ya lo hizo en Perú. ¿Será que Chuty representa esa hazaña también? ¿O será que Pat N., el debutante, termina ganando en su primera internacional el campeonato más prestigioso de esta disciplina? Ahora tenemos a nuestra querida Marina con un invitado de lujo que nos va a contar un poco más de su experiencia en el escenario, de su experiencia en general. Vamos contigo, Marina. Así es, Kiara Esquiper. Estoy aquí con un titán de los titanes. Por favor, fuerte ruido desde casa para Asesino. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, Asesino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues triste, ¿no? Por no haber podido concretar el campeonato, pero feliz de haber podido estar una vez más aquí en esta batalla. Qué bonito. Te quería hacer una pregunta. Hoy se ha dado una batalla que todo el mundo estaba esperando, un Chuty versus Asesino, algo épico. ¿Cuáles diferencias has encontrado, como tú te lo habías imaginado, a lo que ha sucedido hoy? No, pues primero que yo ganaba, ¿no? Ya. Para empezar, este... No, yo creo que fue algo como lo que esperaba la gente, ¿no? Un duelo dándolo todo, sin guardarse nada, tratando de hacer knockout en todas las barras. Creo que tuvo una buena ronda de rounds regulares. Y creo que en la réplica del Chuty supo cómo manejar las cartas. Y pues así son las batallas, ¿no? Es poco tiempo, hay que tomar decisiones. Y él supo cómo mover bien las piezas. Así es el freestyle al final. Pero bueno, al menos siempre tenemos oportunidades para seguir. Voy a seguir con las preguntas. Y la siguiente es... Si la batalla empezó aquí en el escenario, o días anteriores ya notaste la tensión esta entre competidores. No, pues siempre hay tensión entre los competidores. Se va haciendo cada vez más grande conforme se va acercando el día. Pero creo que todos los chicos estuvieron conviviendo bien chido. Estuvieron ahí compartiendo mucho tiempo fuera del regular que tenemos de convivencia. Entonces, yo creo que es una competencia sana. Totalmente. ¿Tú cómo crees que afecta el debate del mejor freestyler de la escena esta batalla? ¿Crees que tiene algún efecto o sigue todo igual? Pues no sé, ya depende de a quién a quién le preguntes. Para mí, yo ya había comentado que esto es una batalla más, que era muy importante obviamente. Pero es una batalla más que tenemos, así como las que hemos tenido. Y el que ganaba, simplemente ganaba otra batalla y ya. Creo que eso fue lo que pasó hoy. Y pues a seguir chambeando en lo mío. A seguir chambeando, ¿eso quiere decir que vas a seguir haciendo batallas o hemos visto la última batalla de asesinos? Pues yo creo que a menos que llamen a los campeones de otros años a una super batalla o algo así, ya no podría yo tener el tiempo para hacer todo el proceso para volver a subir. Entonces, pues yo sigo haciendo muchas batallas. Hay muchas batallas que hago de exhibición en otros países. Batallas de mi proyecto, de batalla de campeones. Pero en competencias no, en competencias ya había dicho hace mucho tiempo que solo seguía aquí porque estaba clasificando. Y en el momento en que no clasificara, pues ya iba a decirle adiós a la competencia. ¡Guau! Los corazones de toda la escena del freestyle están muy tristes. Pero yo sé que vas a estar aquí con tus eventos y tus cosas. Y la última pregunta es si te ves en algún otro rol, aparte de freestyler, en las batallas. ¿Qué tal? Híjole, pues he sido jurado varias veces. He sido hasta host en Cosas que hago yo. He sido parte también de la producción en otras cosas. Entonces, la verdad que siempre vamos a estar ahí rapeando y haciendo cualquier tipo de actividad en la que se pueda aportar. Pero pues bueno, en el tema de subirse al escenario, pues sí, ya quedo más alejado. Bueno, bueno, todo se irá viendo. Muchas gracias, Asesino, por esta entrevista. Y nada, larga vida al freestyle y a ti también. Muchas gracias a todos los que nos veis desde casa. Y volvemos al escenario, no, a Casters, si me he liado, con Skipper y Kiara. Un beso para todos vosotros. Muchísimas, muchísimas gracias, Marina. Y muchísimas gracias también a Asesino por todo lo que ha hecho por esta disciplina. Y se podrá discutir, Kiara, quién ganó, quién perdió. Lo que para mí no está de discusión es que sin duda sigue siendo el mejor de la historia y el GOAT de esta disciplina. Además, Asesino ha dado una buena idea por ahí, ¿no? O sea, ha dejado, pues, no sé si en claro, pero ha dejado como la pista de que quizás no vuelva a competir de batallador, a menos que se haga algo donde se empiecen otros campeones. Creo que es una idea buena, a todos nos gustaría verla. Así que quién sabe, igual uno hablando a veces con la emoción del escenario, con la pena de perder. Todo puede cambiar, yo creo que todo puede cambiar, creo que puede seguir, volver. Yo creo que vamos a ver Asesino definitivamente. Tiene muchos proyectos, él ya lo comentó. De verdad que sería un gusto y un deleite seguirlo viendo improvisar. Ya lo dijo también, puede ser juez, puede ser host, puede ser productor, puede ser lo que él quiera, quiera. Él es el GOAT de esta disciplina, así que ojalá que lo sigamos viendo a él, a Gassir y a todos los que hemos visto el día de hoy, porque sin duda son gente que tiene muchísimo talento y mucho que aportar a todo este arte. Y bueno, a todos ustedes que nos están viendo desde casa, desde donde se encuentren, nosotros vamos a bajar a ver la final porque no nos lo vamos a perder. Queremos verlo en primera fila. Es que era un gusto compartir contigo, un honor para mí, eres un grande. La he pasado súper bien, espero que todos ustedes también. Pero quédense conectados porque después de coronar a nuestro flamante campeón de la Internacional 2023, vamos a tener un post-show de lujo, de lujo con los jueces, con algunos jueces por ahí. Vamos a ver si hay alguna sorpresa. Y por supuesto con las declaraciones en primicia del que termine ganador de esta batalla. Ahora sí, Skipper, ¿te parece si vamos a escenario? Un gusto haber estado con todos ustedes, y es un gusto haber estado contigo aquí ahora, así que vámonos para allá, al escenario en 3, 2, 1, a la final. Señoras y señores, estamos llegando a la cumbre de la final internacional de Red Bull Batalla Colombia 2023. Solo dos MCs lucharán por el cinturón, pero para ello, Arce, ¿cómo será el formato de la gran final? Póngame atención porque esta gran final tiene cuatro rondas. Cuatro, Arce, sí, cuatro rondas. La primera ronda dice así. Ocho por ocho con canción, dos entradas por MC. Arce, ronda dos, 60 segundos libre por MC. Ronda número tres, 60 segundos libre por MC, es decir, minuto, ida y vuelta. Y en la ronda número cuatro, cuatro por cuatro libre, seis entradas por MC. Nato, la gente debe estar pensando, ¿qué, qué, qué, Arce, cómo así, qué con canción? ¿A qué se refiere? Pónganle cuidado, banda. Ustedes saben que Red Bull Batalla siempre estamos innovando. Y el día de hoy cumpliremos un sueño, porque el freestyle ha dejado artistas de talla mundial. Y a continuación, los dos finalistas podrán compartir escenario con un artista de talla mundial. ¿Cómo será la vuelta? Muy sencillo, este artista cantará una entrada, Viener, la mete, le va al flow. Luego, los MCs tendrá cada uno una entrada de ocho compasos. Una entrada, perfecto. Ahí viene nuevamente nuestro artista sorpresa, luego viene la respuesta del MC2 y luego termina nuestro artista sorpresa. Ok, Inazo. Yo creo que ustedes más o menos saben de qué se trata esta vuelta. Oye, Arce, pero para conocer, primero tenemos que llamar a los dos mejores MCs de la noche. ¿Cómo es ese ruido de bienvenida a la gran final a... Fat N.E. vs. Chudy? Final internacional. Red Bull Batalla, Colombia. 2023. Muchachos, todos me van a acompañar con las palmas, ¿pille? No escucho las palmas. ¡Directamente desde España! ¡Fuerte ruido para Chudy! Y desde la sucursal del cielo, con todo el sabor de Colombia, ¡Fuerte ruido para Fat N! Chicos, bienvenidos al centro del cypher. La final internacional de Red Bull Batalla. Colombia 2023 recibe a sus dos mejores MCs. Determinen quién arranca. Listo. ¿Quién arranca, Fat? Arranca... Arranca Chudy. Arranca Chudy. Arranca Chudy. Recuerdo la dinámica para el primer round. Dale. Entra nuestro artista. Viene Chudy con ocho. Luego nuestro artista. Fat con ocho. Y cierra nuestro artista. Sí. Oigan. Y ustedes están preparados para recibir en el cypher a... ¡Arcander! Colombia una bulla. Colombia una bulla. Llevo tanto tiempo contando dinero y es tanto dinero que apuesta. Me dicen que quieren frontear. Tranquilo, a mí no me molesta. El que tiene la llave muere con la llave. La lleva a la tumba y no presta. Chamaquito he mandao. Si falta el respeto, aquí se te maltrata. Cuando estaba buscando la leña, yo tenía frente una fogata. Claro que seguro yo no tengo dos euros en la cuenta porque soy el número uno. ¡Ay! Dámelo, Juana. Con el arca grada. Mira hasta la grada. Miras a la cara. ¡Oh! A mí no me hace falta de la llave identificada. Hoy voy a ganar porque soy como Saul. La llave está en mi mirada. ¡Mirada! Somos millonarios y seguimos en el barrio. Cuidado si te busco una falla. Seguimos en falla. Más fuego. Lo sé, soy tremendo canalla. Y otra vez le trajo un contrato a mi madre. Que por poco se me desmaya. ¡Oh! Se me desmaya. Yo tengo talento en batalla. ¡Hey! Cuando yo veo a la grada, bailan con lo que ellos muestran en la pantalla. ¡Hey! ¡Hey! Tengo mucha plata en mano y está dentro de cuentas. Es más, tengo tanta plata que el banco lo ven y me lo cuentan. Siempre me paso en la raya. ¡Oh! Tú el tiempo duerme y me la valla. ¡Oh! Par de lambones dicen que le metes, pero yo te digo que no. ¡Pachó! Dando vueltas en el Lamboy. Tu jebalan viéndomelo. ¡Uh! La tengo besándomelo. ¡Uh! Si quiere que es real, piénsalo. Dando vueltas en el Ferro. Despierta cabeza es Ferragamo. Y dime si aprovechaste la clase. Porque esta mierda se acabó. ¡Prrrr! ¡Señoros y señores cómo es el ruido para ACA que es la maravilla! Espectacular, Archie. Increíble. Vamos con Minuto. Arranca Fatt. FAT, FAT, viene tu minuto completamente libre, para eso Colombia, vamos a darle total apoyo a los dos, y necesito que coloquen las manos en el aire. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Muchachos, vamos a hacer algo épico, un careo para la historia. Solo uno de ustedes, podrá ser campeón esta noche, solo uno de ustedes, alzará el cinturón de campeón. ¿Quieren saber quién es? Necesitamos, las dos manos arriba. Esto es Colombia, Chuty, versus FAT N. Todos con los celulares, con las manillas en el aire, no se imaginan cómo se ve hermoso. Final, final, final. Bogotá, 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 con las manos en el aire. Vamos, dilo, que lo damos en tres. Tres, dos, uno. Hay mucha gente aquí que pensó que yo no iba a llegar a nada, que no confiaba en mis entradas, pero ahora estoy en una final soñada, y Chuty no es tan grande como pensaba. Mano, yo le gano a este tipo, yo sí que le gano en el micro, él ganó Gold Level con Maritea, desde chico, o sea que para ganar necesita un colombiano en su equipo. Cabrón, yo tengo mejor improvisación, ¿se acuerdan lo que en el 2019 pasó? Llegué como reserva y me fui como campeón. ¡Falza! Yo le pego una matanza. Ven estos caballetes en la fianza, venganza, 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 venganza. ¡Maldito! Por eso yo le gano a esta pendeja. Le gano a ese tipo y yo le gane a él. ¿Eso en qué lugar me deja? Último. ¡Ah! ¡Oh, no! Yo tengo, mano, la ciencia, yo tengo la potencia. Rapeo más que todos juntos, tengo la poca experiencia. ¡Eh! No ha sido una decepción. Se pensaban que se iba a quedar por el camino, bro. Pensaban que yo me llevaba al cinturón. Contigo se equivocaron, pero conmigo no. ¡Ah! Claro que, hermano, pariteaba que este carpe te lo han logrado. Y ahora quieres el cinturón, mano. Quieres recoger un campo que tú no has cosechado. ¡Ah! Claro que lo parto, porque no eres para tanto. Es por eso que me tiran dos recicladas, brother. Quiero un cinturón de dos de sus seis intervenciones. ¡Ah! Porque tan solo eres escoria. Dicen frases de mi trayectoria. Yo soy el artista, tú el escritor que cuentas mi historia. Yo vivo del arte y tú de la memoria. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Solo eres un retrasado. La felpa que te acabo de dar. Soy un vendedor ambulante porque te sirvo en cualquier lugar. ¡Oh! ¡Última! Campeón, quita. Este me grita. El Chuty lo decapita. Tú eres lo que Colombia quiere y yo lo que el freestyle necesita. ¡Oh! ¡Dale! DJ Sónico, suéltalo cuando quieras. Porque se vienen los minutos de respuesta. ¡Ah! ¡Arranca, Chuty! Movistar Arena, arriba. ¡Pera! Todo va a ser así, DJ. Necesitamos de su energía en este ritual. ¡Dos! ¡Todos con las palmas! ¡Gracias! ¡Dos! ¡Dos! ¡Es la final, gente! Si saben qué hay que hacer, ¿no? ¿Están listos para sacar? ¡Bero! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Yeah, no hay misimilitud, sobre todo con mi virtud. Esto es cuestión de la sangre de campeón y de tener actitud. Mira, me pon en el tempo, mira, me pon en el loop. Tengo el doble tempo y doble de tiempo que tú. Cabrón, no me ganas de nuevo, pero sabes que cabrón, eres de aquí, te tengo temblando y con razón, porque tú tienes lo que alía, yo la sangre de campeón. Los que nos venden de casa piensan que lo ganso y yo. Vas a ver qué es lo que pasa. Se piensa que gana, pero ya fracasa. Me quito la tapa si no es de WhatsApp. Traigan la chancla porque en Colombia me siento como en mi casa. Le parto de nuevo en el puerto del PID. Claro que van a decir, Maritea tiene una goleve, el amigo. Tú para ganar una, haz equipo conmigo. Ahora es mejor de Lira. Yo sé que le quiere ganar, pero eso no intimida. Antes me preocupaba si no me gritaban las rimas. Ahora soy una ruleta rusa, los vacíos me dan vida. Última a la mierda, man. El muso del Prado lo voy a inaugurar, porque a él le gritan más. Pero esto no va de gritos, esto va de calidad. Es que linda porquería, yo tengo a mi mamá fría. Poco a saltar a la gente de frente, menores que mente yo sí te decía. Aquí te gritan mucho porquería. Mi España y dile a tu gente que algún día sea como la mía. Ya, ya. Se fue, se va, se gané. Por eso en el pillo sí que este rapero ya lo golpeé. Él vive de los vacíos, pero los vacíos no duran. Yo soy un revólver, porque siempre soy el arma más segura. Oh, oh, yo sí que tengo talento. Dicen que es el mejor freestyler de este sí. Y de este movimiento, él es el mejor freestyler de todos los tiempos. Lo que él se demoró tres años, yo lo hice en mi primer intenso. ¡Oh! 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 Manito se gano en la tarima, yo sí le pego en este esquina, yo soy el mejor doy más galina, yo ni que le gano en la tarima. Él es un vendedor ambulante, claro que sí en la rima, porque chupa la polla que sea para que le compren una rima. ¡Oh! 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 Por eso le gano en demás, yo tengo talento en el club. El bombo de woman no pa y me va. ¡Ay! Yo tengo más calidad, más talento y rapeo más. Juez de reggaetón, rapero negrito, nuevo Jakey One. Última. Ya, ya se fue, le ganamos, el hombre es picado a que es bueno, el hombre es picado a que es insano, eso te pasa pa' que no te metas con un colombiano y menos si tienes la cara al frente y yo tengo el arma en la mano. Tiempo. Tiempo. Dos pila un round. Tiempo. Dump el a un round. Arty. Necesito a todos de pie, todos de pie, todos de pie. Y las dos manos de la derecha. Cuatro por cuatro, gente. Arranca, paz. Toma, toma, como está, con las manos en el aire. Vamos, tira, queda la luz de... Antes de que no llegara el escenario, el freestyle se moría. Entonces, hoy está vivo todavía. Y gracias a las rimas mías, el freestyle necesita a Robin Hood y a la mierda, a la monarquía. Claro que sí, le había partido y con skill tenía razón, se moría al free. Por eso han traído a Dios hasta aquí. ¿Quién mejor para Dios, para hacerlo revivir? Por eso le gano en efecto. Yo soy un freestyler perfecto. Él es el dios de los eventos. Y Dios se murió contra un humano, pues soy tu mejor invento. Dios se murió y esa se la gritan. Dios es lo que ahora necesitan. Yo entrené mucho para esta cita. Hoy convierto mi sudor en pura agua bendita. Bueno, por eso le gano al bro. ¿Escucharon lo que me ahorró? Él es dios, entonces, ¿por qué nadie la albó? Si es de dios, nadie ya va a creer en vos. Me trabo, pero broda, me estoy poniendo muy nervioso, pero no me jodas. Tú tendré el intento, mi broda. Lo que importa es el momento y mi momento es ahora. Ahora, qué pena. Yo gano en las cadenas. Tengo mejor edad y tengo más rimas de escena. En mi momento es ahora, esto es el Movistar Arena. En el Movistar Arena, pero sabes qué cabrón. Salgo y esta faena, yo sí que soy el mejor. En la arena me dan el cinturón. Tú eres un niño, yo soy un gladiador. ¿Eres un gladiador, maldito? Por eso en el fin yo sí le gano al pendejo. Esto es diamante de sangre y yo no me quejo. Los niños cogen las armas, recogen diamantes viejos. Ya lo ves, qué cabrón. Me hablan de los diamantes en la competición. Tú no tienes valor. Confunden al diamante con piedras en el riñón. ¿Tienes piedras en el riñón? Mano, yo sí que ya te voy a ganar. Yo soy como Leonidas en este lugar. Mi piedra en el riñón es la piedra filosofal. En el limónidas dicen que escoria. Yo tengo 300 títulos en mi trayectoria. Soy Messi, lo saben de memoria. Tengo mi mundial, soy el mejor de la historia. ¡Tiempo! Por favor, Movistar Arena. ¿Dónde está su ruido? ¡Apollo! ¡Muy bien, muchachos! Fak, por favor, ubícate acá a mi lado. Chuty, vamos a ponernos mirando hacia allá. Hacia el otro lado, muchachos. Giren, gira, Chuty. Gira, Fak. ¡Muy bien! Estamos a puertas de conocer al campeón internacional 2023. Señoras y señores, este podría ser el último conteo de la noche. Así que, Arce, por favor, haz que todo el Movistar Arena deje el corazón en este conteo. Colombia, acompáñenme desde arriba en 10, 9, 8, 6, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10. En Colombia, Chuty se consagra con el cinturón.